Buen día, 10 y 28 de la mañana. El honor de que esté Nico Vázquez sentado en Nadie Dice Nada. Muchas gracias. Placer, placer estar acá. Placer muy grande para mí, de verdad. Qué buen estudio, loco. ¿Te copa? Hablemos de lo que es el estudio y la gente dice, y lo vemos. No, ya sé, lo que pasa es que es mucho más grande de lo que pensé. Pensé que estabas en una cajita de zapatos y que estaba bien iluminada. Que parecía más grande de lo que era. Es espectacular, es espectacular. Y bueno, acá estamos, placer enorme. Un honor que esté y que nos acompañe todo el programa. Y no solo eso, sino que ayer me mandó una lista de temas y me dice, tengo apertura, tengo el tema. Porque miro el programa, Nico, contá a la gente que yo soy parte de los 1800 el primer día. ¿Lideral? Claro, sí, sí. Le mandé mensaje a Nico y todo. Bueno, con Jime, obviamente. Porque arrancamos en la camita. Ahí tomando un mate, bueno, a ver qué hacen los pibes. Che, está bien esto, está bueno, está gracioso. Y al otro día, hasta que en un momento se volvió esta locura hermosa que se merecen porque es lo que sucede. Qué lindo. Vamos a charlar mucho. Arrancamos con la apertura. Estos temas mandó Nico y encima tienen historia. Sí, siempre hay una historia conmigo porque aparte, si no vengo acá a una historia se te cae el programa un poquito. Sería un bache. Sería un bache. Con el programa que ustedes hacen, si yo vengo hoy y la cago, está todo mal. Olvídate. Mándale pulpo a ver. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Arriba! Y arranqué arriba. Me encanta. Subile, subile, subile. Hashtag nadie dice nada. Podés empezar a comentar. Podés mandar audio ya también. No sé, algo a un manico. Quiero decir algo, me encanta esta canción, pero la llegaba a poner macho otro día, sabés cómo lo puteaba. 12, 13 años tenía yo. 12, 13 años. ¿Con este tema? Y claro, 12, 13 años. Esto es la música que bailábamos nosotros a esa edad. Hoy bailan, ¿entendés? Duki, el trap, el pop. Nosotros bailábamos este. ¿Esa era la música? ¿Sí, moda? Esto se bailaba. Ibas a un baile de séptimo grado y estaba sonando esto. Asalto, asalto y estábamos con esto a full. ¿Con esto se encaraba en el asalto? Sí, más que encarar, esto estaba al paso, el básico. ¿Cómo era el básico? Muy, 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 muy difícil. Rodilla arriba. Era bastante aeróbico, te digo. Sí. Era medio zumba. Si tenías problemas de meñisco se complicaba. Pero vos sabés que sí, 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 lindo, lindo. Qué grande. Hay más, ¿eh? Me mata que aparte es medio de ejercicio de precalentamiento. Sí, sí, sí. Aparte. Después eso se volvió a usar ese paso, pero mucho más arriba, cuando fui más adolescente, que ya me subí a los parlantes y era más violento ya el paso. Vamos a llegar a eso porque hay un tema más adelante. Pero no me quiero adelantar, ¿eh? No me quiero adelantar. Anda al próximo, a ver. Gracias, pulpo. A ver. ¡Uh! ¡Oh! Sí, Roxette fue, nos marcó a todos, ¿no? Ah. También. Fíjate que tiene una, que es música de rime. Fíjate que es música de rime. ¿Qué es música de rime? ¿Qué es rime? O sea, vas, vas, vas a actuar, ¿eh? Ah, sí, sí, bien. ¿Qué tengo caso? Pulpys, subime el volumen, Pulpys. Éramos más tímidos. Subimos, les quiero decirlo. Entonces, por ahí, ves que tiene como una rime, como que tiene como un... Ah, claro. Te permite acercarte. Y en ese, por ahí, un roce de cola. ¡Ah! La diversión. Había como una cosa... Me gusta, me gusta, me gusta. Un contacto. Un contacto. Muy chiquito. Claro. No es lo de ahora que ahora disfrutan más que nosotros. Ahí era suavecito, Iván. Sí, sí, sí. Y si volvía el contacto, un poco que había agua en esa pileta. Claro, porque generaba una mirada, algo, ¿no? Oh, qué bonito. Tremenda banda, ¿eh? No, tremenda. Tremenda banda. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Ay, che, qué lindo esto. Qué lindo. ¿Hay audios? A ver, mándale, mándale, a ver. A ver. Nico Vázquez, te amo con todo mi corazón. Por favor, te amo. Gracias. Mándale uno más. Vale, voy. El programa se viene hoy sabiendo que está Nico ahí. Va a alegrar la mañana de muchos. Gracias, gracias por el amor. Vamos, ¿el próximo? A ver. A ver, voy. A ver qué tenés. Hay lentos, ¿eh? A ver. Opa. Opa, ¿eh? Romántica, pero de repente lo dio todo. Uh. Subilo un poquito. Ahí quiero decir algo. La lista se llama Nadie dice nada. O sea, la preparó para acá, ¿entienden lo que es? El reloj castiga el tiempo. Ponete esto al máximo. Pulpo, por favor. Te vas a excitar, te lo aviso. A ver. A ver. A ver. A ver. Te lo pidan. ¿Qué es esto? Sabés que te está gustando esto. Estoy entrando. Porque él lo que hacía era esto. Ah. Para mí, al ser chicos, él cantaba esto y yo lo que escuchaba era esto. Para mí era eso. Y te juro que esta voz que tenía él, que no era Kae todavía, Pulpo, era Bravo, con unos pelos hermosos. ¿Quién Kae era Bravo? Primero fue Bravo. Ah, lo sabía. Se llamaba Bravo, el grupo. Estaba conmigo de quién era, claro. Claro, ¿no? Y unos pelos así, tipo, muy largos. Ah. Más largo que mi tira, Elvira. Pero era el Bon Jovi, por favor. Y mirá, vamos a seguir actuando. ¿Qué toca hacer? Este ya era de rime, no. Este ya era. Ah. Era eso. Era lo máximo que conseguía. Eso era irse contento. Era muy sano. Fijate de esto al chape tour. Claro. A veces era, yo era esto, era, y era mucho. Era esto, era esto, era eso. Y si podía, buscar ahí para la boca. ¡Epa! ¡Eh, eh, eh! Y no, cosa con nada. Con eso te volvías contento a tu casa. Era el gol. Era el gol. No, pará. Yo bailé esos lentos separados también. Era muy lindo. Cuando yo tenía, cuando estaba en sexto grado, me acuerdo que nos juntamos en lo de Lato. Sí. Un amigo del colegio, que vivía enfrente del Club Pedro Echagüe, en Floresta, y nada, y bailábamos lentos así, separaditos. Y me acuerdo que ahí fue mi programa. ¿No extrañan los lentos? ¿Por qué no se bailan los lentos, no? Yo los extraño. Yo no los agarré, che. Yo no los extraño. Yo soy de la época del chupachichi. No, no, yo no iba a bailar. Me escucha, porque yo los agarré y soy más chica que vos. Me escucha, se me vino todo encima, ¿eh? Yo los agarré, sentí que tenía 65 años. No, no, no. Sentí que estaba sentado acá, Clint Eastwood. Te juro. Pero no los agarré. Yo los agarré. Terrible. Yo no agarré los lentos, boludo. ¿Vos estás? No, no, no. No, yo tampoco. Hacemos un favor. No los agarró. Ponelo de vuelta. O tenés otro lento ahí, ¿no, Pulpito? ¿Tenés otro lento? Viene este, a ver. A ver qué tenés. Terrible. ¿Lo voy a bailar? Está bien. Voy a debutar con un lento. Voy a debutar con un lento. Pero dime cómo es. ¿Cómo arrancar primero con 12 años? ¿Acá? ¡Esta verga era! Pero mirá lo que hago ahora. ¡Opa! Cate esto, es como que esté jugando. Ah, claro, claro. Bien, 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 bien. ¿Qué algo haré? ¿Qué algo haré? Es como una distancia. Porque ellas hacían eso. Y nosotros, los 14. Vos tenés que ir para allá. ¿Vos para allá? No, vos para allá. Parás, ok. Yo voy para ahí. Nosotros sí. ¡No llegaba nunca! ¡No llegaba nunca! Él te acaba el paso afuera. ¡Viste a este lugar! Excelente. Pará, Nicola, vos con Flor. Dale, dale, Flor. Yo quería eso. Quiero decir que lo hice todo para que ellos bailen. Quiero decirlo. Venga, uy, uy, uy. Eso, eso, eso. Nikito, anda a buscar, ¿eh? Voy a buscar. Anda, anda al abracito. Anda al abracito. Eso. Dale, Niki. Dale, dale. Busca. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! Te juro que cuando llegaba el momento del beso, era un éxtasis, era una cosa tan hermosa que es difícil de explicar, ¿eh? Como que valía más que ahora, decís. No, no porque son otras épocas, ¿no? Y también es tan lindo besarse, amarse y todo, pero sí es verdad que en ese momento era complicado, ¿viste? Llegar a eso. Era como... ¿Puede ser, Niko, que también era todo un poco más romántico? ¡Obvio! Puede ser, sí, puede ser. Como más sólido, como que ahora es más liviano y un beso es más liviano y ya, y en ese momento era como que capaz de demostrar otra solidez. Sí, y también, bueno, es para ponernos más profundos, ¿no? Y ustedes lo van a entender porque las vivo escuchando y saben de lo que estamos hablando. Hoy la mujer tiene otra libertad, gracias a Dios. Entonces, también era como una cosa de... Oye, que apoya a ella. Claro, no, era como, ¿qué van a decir las chicas? Sí, no sé qué. Y hoy es, ¿no? Lo que sentís lo hacés, que es mucho más auténtico, ¿viste? Sí, total. Pero siento yo, entendiendo que ahí era una época de patriarcado absoluto. Entonces era como, ¿te acordás que existían las chicas esperando? A que las saquen a bailar. A que las saquen a bailar. Hoy las chicas bailan solas y un beso grande. O sea, y el cabezazo, ¿no? Claro, claro. Cambió mucho, ¿viste? Ay, yo fui encima de lo del cabezazo. Bueno, bueno, está bien. Pará, quiero decir algo. Yo no llegué al cabezazo. No, no, porque si no... Ah, me veo tanguero. No, no, me tiraste algo de tu abuelo divino, tu abuelo comiendo los ravioles y todo, pero pará, ¿eh? Porque me estás comparando con tu abuelo y tu abuela que los amo. Porque me vas a acordar, me vas a acordar a una vez. Vos te vas a acordar, hijo. A ver. Una vez que vos estabas haciendo un vivo, me llamaste a mí y estaba tu abuela, no sé qué. Y tu abuelo, le decís, es Nico Vázquez. Hola, Nico, un beso grande. Aparece en gime atrás. Y tu abuela dice en el vivo, qué linda es. ¿Quién es, la hija? No. No. Sí, y vos dijiste, te lo juro por Dios. Y vos dijiste, abuela, gime, pareja. Y yo me fui a negro porque... No, no, mentira. Dije, no puedo estar sucediendo esto. Mentira, mentira. Te lo juro por Dios. Te lo juro, nunca lo hablamos, boludo. Te lo juro por Dios que fue así. Te lo puede decir gime, fue así. Ay, que era un bombeo. Yo no la creo. Y que aparte, si una persona sin filtro te tira de esas, ¿cuántas personas pensarán esto y no me lo odias? No, gracias a Dios no tenemos una diferencia de grande de edad y sé que no pasa, pero digo, en la abuela fue maravilloso porque la abuela tiene esa cosa de pureza, ¿viste? Bueno, los abuelos, los chicos tienen esa cosa de pureza y lo dijo. Dijo, ay, Nico, te veíamos en la tele, te queremos muchísimo, no sé qué, ay, mirala a ella, no sé qué. Y en un momento, claro, sale de plano gime, claro, se olvida que está la y le dice, qué linda de ella, ¿quién era la hija? No, no, no. La última gente, mi abuela está mirando la mitad de esta pantalla. No, la amo, la amo, la amo. Son hermosos tu familia. Qué familia hermosa, ¿eh? Es para realizar esa familia, ¿eh? Gracias. Me va a hacer... En serio te lo digo, ¿eh? Bueno, gracias, Nico. Y ese es el punto débil en mi vida, para mí es lo más importante, yo veo la tuya y... Ay, mi amor. Eso es tremendo. Pulpo, pulpo, primera vez que yo entro en un boliche de noche. Entienden lo que pasó, ¿no? Sí, antes era matiné. Matiné, matiné, me dicen, vas a la noche. Voy a un boliche de olivos, muy conocido. ¿A cuál, al igual? Planet. Ok. No llegamos, no. No, no, no llegaste. Y entonces me dicen, vas a por ir a la noche, no sé qué, voy con todos mis amigos y cuando llegamos, literalmente dice, chicos, sold out, no puedo entrar una persona más, me lo clausuran. Y todos mis amigos que deben estar escuchando, Pali, le mando un beso grande, de olivos, agarra y dice, no, 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 por favor, déjalo entrar a él. A mí me costaba, encima, pasar a... ¿Look de Nico? ¿Ya era un tipo fachero o era...? No, yo no, de verdad, yo no me considero el fachero. Sí, siempre lo que tuve fue mucha personalidad y el humor. Sos fachero, Nico. Pero me pasó... No sé que estás re bueno. Me pasó... Qué hermosa que sos. Me pasó algo por... No, fue el lindo que de media boluda, eh. No. A mí también me pasó algo. ¡Oh! Se ató la mierda, se ató la mierda. Y se escuchaba. ¡No! ¿Quién es...? No, hablando nada, vos dijiste... Está loco. No, te voy a decir algo. Yo no había hecho nunca la... No había estado en la noche. Yo me desarrollé raro. Son muchos temas, para, son muchos temas. Desordenado. Fui muy bajito. Ah, mirá. Durante mucho tiempo y hasta los 16 era bajito. Me decían cachito por cachito de persona. Literal. Y a los 17 en quinto, pego el estirón y ya los paso a mis compañeros. Esas cosas que suceden, ¿viste? Llegué hasta el médico con mi vieja, porque yo le digo, no sé si voy a crecer. El médico dice, va a ser altísimo, dice el médico. Yo me lo hice de alto. Estoy primero en la fila. O sea, hace bien, ¿eh? Y cuando, te lo juro, te lo juro. Y cuando voy a la noche, documento, pero le dicen, él nunca fue de noche, déjalo pasar. Y entro. Mis amigos se quedan afuera. Mirá lo que es la amistad. Sí. Película. Que entre él solo. Que viva lo que es la noche. Yo venía, matiné. Claro. Roce. Noche. Ya. Y entro y sonaba esta canción. Y yo entré así. A ver, a ver, a ver. Entra Nico. La primera vez en la noche. Mirá, mirá. Primera vez que veo gente mayor. ¿Qué vio? No, pero era increíble porque sucedían cosas extraordinarias. La noche tenía otra cosa. El reservado de la noche era un reservado. Reservado, a ver. Es reservado de la gente. Ese sí lo agarré. Ese sí lo agarré. Pero paramos como el VIP. Nico, te voy a decir algo. Esto no lo puedo hacer con ninguna de las chicas por respeto, pero lo voy a hacer con vos. Sí, lo voy a hacer con vos. ¿Es un VIP? ¿Es un VIP? ¿Es un VIP? ¿Es un VIP? Tenías 18 años, por lo tanto, no vivías solo. Entonces, todo ahí. El reservado era eso. Era muy fuerte porque una cosa es un reservado en matineo, una cosa es un reservado en la noche. Claro. Yo en el reservado de la noche tuve mis primeras experiencias, digamos, sexuales, ¿entendés? Porque era donde vos por ahí por primera vez tocabas una teta o, viste, tenías un apoyo un poquito más fuerte o había un contacto más grande. ¿Por qué dejaron de existir los reservados? Porque hoy se los pulveron todos. Me encanta lo sexual que se llama. Perdón, perdón. Porque hoy no hace falta para mí. En el conurbano sigue existiendo para mí. No, y para mí, ¿por qué no hace falta? Porque es la libertad. No podías tener sexo, ¿eh? No, no, técnicamente no. Técnicamente no, pero... Era así. Si metías un flúor ahí, olvidate. No, no sé lo que era. Había patobicas, de hecho, con láser. Había patobicas con láser que te marchaban. Pero lo que pasa es que te daba una cosa. Entonces, vos estabas ahí y agarrabas la mano de tu pareja en ese momento y reservado, ya era otra cosa. Ok. Tengo que ir yo. Nico y Nico al reservado. Ah, vamos, vamos, agárralo. Agárralo de acá. Agárralo de acá, todo bien no sé qué. Venía el primer chape. Y vos querías ya un poco más. ¿Vos? No. Las cosas, si lo pensás es raro. Sí, sí, sí. Sí. Era como un pelo en conjunto. Sí, pelo de sillones. Era ahí, no sé qué. Y era directamente ahí. Arranco tranquila la manía, no de nadie dice nada. Perdóname, y ahí te sacaban. Ah, te sacaban. Y yo aparecí ahí. Perfecto. No estaba asimilado. Y era decir algo que era lo más grande que se podía vivir en ese momento. El famoso sexo con ropa. Claro. El que sí, el que se prende todo fuego, el que lastima, el que volvías a tu casa incendiado. Incendiado, con un dolor que tenías que ir a ver un médico a ver si estabas bien o te tenían que operar. Pero bueno, han cambiado las épocas, por cierto, para bien en muchas cosas. No, no, qué excelente. Aparte había algo, no sé si te pasaba, que era, cuando empezás a ir, yo también era muy chiquito, y al reservado tenés que ir con alguien, hasta que no te levantás a alguien, ¿no podés ir? No, no, solo no, que vas a ir a mirar. Claro, pero a uno le queda y decías, che, ¿cuándo voy a reservar? Y no me levantaba nadie. Entonces era ya levantarse ahí para poder ver qué carajo era eso. Ah, es verdad, porque era algo que no conocías. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces ya el momento era, bueno, quiero ir. Quiero ir, quiero ir. Y el día que iba de la mano, pecho inflado. No creo que te haya costado mucho el reservado igual. Sí, 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 sí. Porque sos muy tímido. Yo también, soy tímido y encima era muy chiquito, me pasó parecido a vos. De hecho a mí, a la matiné, el primer día que fui no me dejaron pasar. Era para mayores de 12 y yo tenía 15. Me estás jodiendo. Porque parecías más chiquito. Era para mayores de 12, tenías 15 y tenías 15. Claro, pero parecía más chiquito, claro. Y vino un papá de un amigo a decirle, déjalo pasar al nene. Claro. Y el pato, ¿qué es lo que le dijo? Me acuerdo el día de hoy. Me mira así y dice, es chiquito. No. El pato tiene 15. Sí, sí, pero lo van a lastimar acá. Lo van a lastimar, ¿qué te fijas? ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Qué pasó? ¿A dónde me estoy metiendo? ¿A dónde ibas? A Fly City. Claro. ¿Pero era con bolichos o peleas MMA? No, no. Lo van a lastimar. Después entendí, la gente saltaba. Yo era chiquito. Claro, es verdad, verdad. Entré con un miedo ahí. Sí, aparte somos de la época del Pogo. Yo todavía se bailaba Pogo, ¿viste? Claro. Entraba un tema de Charly. Uy, qué bueno el Pogo. Sí, tema de Charly. Yo viví Pogo muy con los piojos. Qué lindo. Como Ali. Como Ali. Ah, sí. Claro, como Jime. Jime es de Pogo Piojera. Claro. Me ha dicho que fue muchos recitales de ellos y cuando venía el Pogo terminaba con una zapatilla menos, volvía a su casa. Qué lindo. Oh, divertido. ¿Este? Oh, volvió. En la misma camada, porque cae fue, tuvo un momento, cae, tuvo un momento altísimo. O sea, abría programas, cerrar programas. Fue como nuestro Bon Jovi. Claro. Claro. En ese momento. Y bueno, ahora volvió cae, por suerte. Buen tipo. Cuando nos casamos con Jime, me lo regaló un amigo. Me regaló el show de cae de sorpresa. Fue extraordinario. Es buenísimo. Fue volver a vivir todo eso. Claro. Qué lindo. Qué lindo el amor. Qué lindo. Es lindo. Sí, en todas sus formas. En serio, digo, en todas sus formas, porque no solamente el amor de pareja, digo, el amor a todo, a lo que están haciendo ustedes acá, a la vida. Yo siempre digo que es lo más importante. Uf, esto. A ver. Película que me marcó mucho. A ver, esta todavía no es la carne. A ver si la sacás. Vos la tenés, ¿no? La película. No la voy a ver. A ver si la sacan. Son jovencitos, pero bueno. Conojo el tema. Él viene en un camión. Y viene haciendo esto en un camión. Es camionero él. Actor de los favoritos míos porque una película me marcó mucho en mi vida. ¿Y guardaespaldas? No. No. Miráme. Ah, bueno, ya está. Sabemos que es el talón haciendo halcón. Ah. Tremendo. Hace pulciador. Y este es el tema romántico de la historia. Talón es igual la cara. Este es un lento para chapar tres días seguidos. Ponerlo en loop y chapar y chapar. Si bajamos la luz y bailamos lento todos, el pulpo. Dale, acá. Sí, pulpito, dale. Pulpito, pero este quiero. Quiero este. Bajá luces todo que venga a ti. Cuando bajamos luces queda todo negro. No importa, ni poco. Apagala, supongo, cabrón. ¿Qué dice la gente? Apagala, apagala. La gente le copa eso y no se ve. Apagala. Como si estuviera en los reservados. Si bajás todo, nos aganizamos y archamos todos. Dale, pulpo, dale. No te puedo decir nada. A ver. Mirá lo que dice. Vení, 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 vení. Vení, vení. ¿Dónde estás, pulpo? ¿No tenés en el celular las azules? Las azules, sí, va. Ahí está. Voy a aprovechar. Vení, vení, vení. Vení acá, vení. Vení, mi amor. Vení. Mirá como me gritamos ahora, eh. Me canto a Nico. Vení, pulpo. Pará, pará, pará. ¿Me canto? Sí, me canto a Nico. La tira ya. Opa, 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 opa. Ojo, la luz ayuda. Ojo, la luz ayuda. Se pone lindo, ¿viste? Se pone muy lindo, pulpo. ¿Sabes qué hiciste? ¿No, pulpo? ¿Qué? ¿Es el pendejo con el gamer? Le juro que no sabía si estaba ponchando o tocándose. Porque vi algo raro. No, no, no. Vi algo raro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así o no, con Julián, sí. No, no, che, no. Qué lindo, boludo. Van a volver. Va a ser que los lentos, bueno, como todo. Viste que todo pega como una vuelta. Pero hoy siento que va a ser más bruto si vuelve. ¿Me explico? Sí. Bueno, contámonos cómo es. Pará, cuéntenme ustedes ahora cómo es hoy. Porque yo no voy a bailar hoy. Fui al otro día a la Breche. Mi primera Breche, chico. Felicíteme. Mi primera Breche. ¿Cómo le pasaste? Muy bien. Mi primera Breche. Me parece una fiesta espectacular. Sí. Y además con mucha onda, con mucho amor. Y eso, viste, muy sana, muy sana, muy divertida la música de la Breche. Conocía la Breche. Muy bien también. Tiene eso, viste. Tiene eso que cada uno va vestido como quiere. Sí, hace lo que quiere. Sí, hace lo que quiere. Tiene diversidad absoluta, que fue lo que más me gustó. Y además, bueno, la gente muy hermosa con nosotros también. Estábamos justo en Rosario. Y siempre la había vivido, viste, en pandemia. Nunca había estado. Claro. Porque estoy haciendo función. Y dijimos, vamos a ver. Bueno, vamos a Rosario. Y fuimos todo el equipo encima. ¡Ay, divertido! Re lindo, re lindo. Y los pibes estaban. Tengo un iluminador que tiene 18 años, chicos. ¡Uh, estaba en narco! Estaba con el vaso así. No tenía nada, ¿no? Feliz, feliz. Así que la pasamos increíble. ¡Qué genial! Bueno, hoy en día no se chapa mucho en el boliche. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, sí. Es como que no está tan bien visto. O es como... Creo que tiene que ver con eso también, que nosotros también somos más grandes. Ya no tenemos 18 años. Y todos podemos tener una cita en otro momento. O irte del boliche con alguien. Si te calentás un poco, digo, no es necesario. Y es como medio te exponés. Y saber, lo que sucede hoy también. Vos veías a una piba que te gustaba en el boliche. Y era ahí. Ahora la buscás en Instagram, le creí, viste bien. Tenés más chance. Entonces en el boliche te la jugabas más. Es verdad lo que estás diciendo. Si pasaba... Pero aparte, esa época sí la agarramos nosotros. O sea, de no redes sociales. O sea, nosotros somos creo la última generación que vivió con redes sociales y sin. Entonces en ese momento vos ibas, veías a alguien que te gustaba, te la perdías. Y chau. Por eso yo siempre les escucho a ustedes hablar de sexting y todo eso. Yo no viví eso, que es lo que se vive hoy. Que es espectacular también. Porque tiene una cosa linda. A ver si lo entendí. Esa cosa de ir y vuelta, de que te vas hablando, que te vas calentando. Y después, pase o no pase algo, digo. Hay una cosa ahí de levante. Es hermoso. Una construcción distinta a lo que estás acostumbrado. Igual yo lo que siempre digo es que hay algo para mí que se perdió. Que ahora vos siempre que tenés ganas de hablar con alguien o decirle algo, siempre tenés la manera. Y de hecho tenés mil maneras porque le podés mandar WhatsApp, Instagram, Twitter, llamarlo. Y para mí había algo de irse a dormir pensando en alguien sin poder hacer nada. ¿Entendés? Solamente pensar. ¿Cómo es eso? Lindo. Eso también es romántico y soñador. Ya sé lo que dices. Como que hoy en día tenés mil medios y mil maneras cuando pensás en alguien o te gusta alguien. Le escribís un WhatsApp, un Instagram, un DM, lo que vos quieras. Tenía algo lindo el hecho de irte a dormir pensando en alguien y no poder hacer nada. Solamente que quede en tu cabeza. Uy, que es fuerte, pero es triste también. Es que yo recuerdo cuando me gustaba Nahuel Schwarzer, que siempre se ríen, en cuarto grado. Y que yo me iba, me acuerdo de ir a lo de mi abuela, ponía la radio, la Mega 98.3, porque a mí me gustaba mucho el rock. Bueno, me gusta. Y pasaban cosas de amor a la noche. Y yo me dormía pensando en Nahuel Schwarzer y no podía escribirla. Claro, te hacías un videoclip entero de todo lo que puede llegar a pasar. Sí, me sentía algo acá, de verdad. Que hoy capaz, teniendo la opción del celu y viendo que no me escribe y yo no lo estoy escribiendo, no me pasa más. ¿Sabés que me llevaste a ese momento? Es que, bueno, pero eso pasó también con la tecnología. Tiene un montón de cosas buenísimas, siento yo, y un montón de cosas que también le quita la sorpresa en todo aspecto. ¿Viste que te pasa hoy por hoy? Yo llevo acá, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te fue en Madrid? Si yo subí algo que estuve en Madrid, vos sabés que estuve de viaje. Ya ni preguntás porque lo viste todo en las redes. Le quitó misterio. Y sentís que te viste. Yo como los veo mucho a ustedes, y ustedes a mí también, porque nos seguimos, los veo en el programa, lo que sea, yo sentí que hoy los había visto. Totalmente. Y en realidad hace años que no te veía. Sí. Es muy loco eso, ¿viste? Qué locura, es verdad. Estás muy al tanto, yo también pensaba, no sé, no sé, ibas a la facultad, terminaste la facultad, y capaz, posta que no viste a esa gente por cuatro años, pero sabés de qué trabajan si está de novia. Eso. Es como mucha información. Y también es creer que sabés, pero uno nada más está viendo un recorte y una parte. Muy bien. No sabés qué le pasó, le pasó de todo, y solo te enterás cuando lo ves, y de repente vos pensabas que había estado bien esos cinco años que no estuviste charlando. Es verdad lo que decís, porque además depende cómo uno utilice las redes sociales. Yo, por ejemplo, los utilizo más para trabajar que para informar. Y cuando informo, informo, tiene que ver más con algo que yo quiero hacer público y que quiero que se sepa, ¿viste? Tiene más que ver con el amor, con la dedicación a mi familia, a mis amigos, esa cosa. Pero es más de laburo. Sí. Ahora, los días que estoy triste o estoy mal, pocas veces. En un momento sí, porque estaba con más a carne y viva, ¿viste? Claro. Entonces no me daba cuenta, porque estaba en una... Y era imposible ocultarlo. Claro. Y se ve que entré en una que no me daba cuenta. Hoy, por ejemplo, mi hermano, yo lo extraño todos los días, pero no subo fotos todos los días, o posteos, y lo haría todos los días, ¿entendés a lo que voy? Pero, como decís vos, uno se guarda también lo que sucede, porque si no es como... Y lo más frágil. Claro, es abrir mucho también. Y también entendés que aquello que mostrás tiene una consecuencia. Entonces, como que capaz, en ese momento estás pensando eso, lo exponés, pero después hay gente que te habla del tema y es como, uy, peor. Entonces... Sí, sí, sí. Y también tiene lo malo de que, como cada uno también muestra lo bueno, entra esa comparación en decir, che, bueno, mi vida es una mierda. O sea, sí. Sí, pero creo que ya se... Se habló tanto este tema, Niki, que yo creo que ya la gente entendió. Ya sabemos que todos luces de colores. Claro. De que es difícil que ahí muestre... Porque también es entrar en un lugar como raro, ¿viste? Dar el lugar a la opinión. Ponerse en un lugar de víctima o no sé, o lo que sea. Es que para mí no hay que... O sea, yo coincido en que no, pero digo que inconscientemente... No existe la vida perfecta. A ver, no existe, chicos, no existe lo perfecto. En ningún orden, ¿eh? Cuando uno busca lo perfecto en lo que sea, ahí es donde pifiás, ¿eh? Está buenísimo equivocarse. Es parte del crecimiento, es parte de la vida. Yo, de verdad, no lo digo como ahora con el diario Lunes, que me va bien. Agradezco todos los errores que he cometido y todas las veces que me equivoqué para llegar a ser quien soy. Y aparte, en los errores es donde te podés a pensar de verdad qué mejorar para la próxima. Sí, obvio. Cuando te salen bien las cosas, es festejo, es emocionado, está lindo, pero ya está. Sí. Por ahí no te podés analizar tanto. Totalmente. En los errores, ¿viste? Dicí, a ver, ¿por qué pifié acá? Sí. ¿Qué hice mal acá? Y es donde vas creciendo. Y además vamos a siempre a encontrarnos, ¿viste? Cosas para mejorar. Porque estamos en constante cambio y además, el mundo está en constante cambio. Entonces, eso te obliga a vos a revisar todo el tiempo, ¿viste? Sí. Sí. Y creo que las redes, sí, a veces tienen algo que está buenísimo porque digo, che, loco, estamos, cuando a ustedes les pasa, conectados con gente de Europa del Este, Israel, ¿viste? Que me siguen, que no sé qué, que pum, que pum, que cariño, que te encontraste con un compañero de colegio. a un montón de exposición también que da esta cosa de, cualquiera puede opinar del otro, lo que sea, ¿viste? Y es medio difícil o complicado. Cuando viene con amor es lindo, cuando no viene con amor, duele, ¿viste? Y después nos está pasando otra cosa a nosotros acá, con este espacio puntual, que es en las redes, por ahí uno no puede ser 100% genuino con lo que piensa, porque no tenés 15 segundos. Bueno, eso que estás diciendo vos, a mí me sucede, por eso las utilizo para el trabajo. Yo siempre le decía a Jime, yo no puedo opinar en 140 caracteres. Claro. Yo no puedo, pero en una historia, en un espacio así, y me quedo a vivir, hablemos de lo que quieras. Es difícil, por eso creo que lo que encontraron ustedes y sobre todo, digo para los jóvenes, porque ustedes son jóvenes y son los que hoy por hoy están moviendo la aguja en el buen sentido y son los que nos están enseñando un montón de cosas, ¿viste? De ir más para adelante, no tener miedo y tantas cosas más. Está buenísimo tener un espacio así, ¿viste? Donde la gente pueda encontrar lo que dije, no sé si lo dije al aire ya, lo que uno habla en un asado, lo que uno habla en su casa, lo que uno habla con amigos, pero esto no lo subas a las redes, ¿eh? Porque esto, no, esto te lo digo a vos acá. claro, ¿ustedes romper una barrera? Que de verdad, yo nunca había visto que es, ah, dicen lo que sienten. Porque aparte, tres horas por día, y eso está bueno. Es imposible, la gente, ya se da cuenta cuando venimos mal, cuando tenemos... Estamos arrancando, desde que bailamos con unas toses, ¿estamos bien? Yo tose mal. Estoy jodiendo. Pero pasa eso, ¿viste? Hay polvo. Tres horas por día, todos los días, no podés caretearla ya. Entonces, eso, y no sé, personalmente a mí me pasó, y creo que a todos, que fue muy positivo para nuestras carreras, en particular, porque te podés abrir, la gente te conoce posta como vosotros, que una vez, viste, y decimos, esto no lo digo, acá terminás diciendo todo, y si no, el lenguaje corporal, te están mirando, y se dan cuenta, ¿viste? Sí, además, sí, hay que desmistificar también eso, ¿viste? Hay una cosa que, crecimos también con tanta info mentirosa, ¿viste? Uy, ¿esto está armado? Uy, este chico será así, ella será así, dicen que, no, no, es difícil, ¿eh? Hacer un personaje, somos esto. Sí, 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 sí. Ahora, no quiere decir que no se haya armado algo de lo que alguna vez viste en la televisión de los 80, o los 90, obviamente. Pero sí, es interesante. Che, tenemos una audiencia, te digo, hoy rompemos récord. ¿Estamos bien? No, rompemos récord. ¿Cómo está la gente? ¿Buena onda? Sí, no sabes, en Twitter te aman. Miles de mensajes. Debes ser de los tipos más queridos del país, sin duda. Yo me siento muy querido de siempre, Niki, de siempre. O sea, en momentos donde me pasaron situaciones difíciles, los sentí más, pero cuando era pendejo como ustedes, que no sé, mi espacio era Son Amores, claro, donde nosotros también hacíamos lo que queríamos, porque si bien había un libro que estaba buenísimo y un productor que la cabeza era Adrián Suar, que para mí es un capo, ese productor, que era la punta de la pirámide, nos generaba, chicos, jueguen. Jueguen, metan, ¿eh? Nosotros también le pude dar esa vida al personaje. Yo ya me sentía, era un bolo ocho, ¿viste? Y me sentía muy querido, en la calle, en el, soy muy agradecido al público, para mí, bueno, vos sabés, Flor trabajó conmigo, te lo había contado, soy, no hay una función que, no se la puede nombrar acá. Bueno, cuando yo trabajé con, este, nosotros está, está, nosotros estamos con Flor, y cuando hacemos la obra de teatro con, aparte era feísimo lo que le ponían, porque nosotros, nosotros estamos actuando con Flor, y entonces, Che, Nico Vázquez también Trendy Topic, ¿Trendy Topic ya? Vamos, Nico Vázquez también Trendy Topic. Bueno, ojalá que no sea, porque a veces, ¿viste? es todo positivo. Qué boludo, mucha pelota. Bueno, hoy es martes, 30, ¿cómo es un lunes en la vida de Nico? ¿Qué hiciste ayer? Porque viste, acá siempre hablamos del día a día, y ahí se va desprendiendo todo. Los lunes, como venimos de gira, terminando, terminamos otro día en Rosario, ahora solamente nos queda Uruguay, que nos vamos dos semanas a hacer 10 funciones, chicos. 10.000 personas nos esperan en Uruguay, en el Teatro Metro, y después nos quedan, últimas 8 funciones acá en el Ópera. Che, yo no fui. Bueno, ya está, ya está, es ahora, por favor te pido. Necesito ir, y sí. No es ahora, y además, el que la vio, la del Ópera es otra cosa. Listo, firme. Ya me voy al carajo, viste, ya es una cosa, puede pasar cualquier cosa, muchas sorpresas, pero más allá de eso, llego el lunes y llegamos medio cagados a palos, porque venimos de la gira, entonces, y aparte vos dejas la vida. Dejamos la vida, no, no, literalmente, y llegamos el lunes, y el lunes es un día, hoy se lo decía a Vane Baffaro, que primero es mi amiga y después trabaja conmigo, pero primero es mi amiga, le decía, Vane, ayer lunes por ejemplo me abstraí de todo me fui a correr 7 kilómetros que estaba hermoso el sol a agradecer a escuchar buena música y llegué medité un poquito de los piecitos en el pasto mucha perra mucho contacto con el gato justo Jim se fue así que me quedé solo todo el día en casa que necesitaba también ¿y el celular? pues yo me imagino haciendo todo lo que estás haciendo todo el día con un celular en la mano le contesté a Vane y a dos o tres personas más pero no estás ahí y hasta avisé che, no voy a estar necesito porque venís de mucho ruido lindo y fuerte y agradecido pero necesitás también ese momento donde bajar bueno, vamos a bajar y yo venía de una semana muy fuerte el lanzamiento de Tutsi fue como muy revolución mucho amor y mucha revolución y después está la vida tu mamá está tu papá están tus hermanos están tus amigos que vos llegás y cómo está todo claro está bien quedó todo bien el kiosco uno se va y cuando vuelve lo primero que quieres saber es cómo están todo el día tranquilo como un polvo como un polvito que está cambiando se ve la primavera chicos con razón estamos todos igual veníamos con Tutsi tenía que mandar unos audios no podía hablar porque no paraba de estornudar es un buen tema para Bizarrap si le pones una base tenemos un tema te lo digo ahora Bizarrap te hace un tema número uno si, si, si 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 que animal número uno puesto número uno en Spotify ya está el tema ya era uno bendijo yo una masa estuve con ellos otra anécdota más en donde la contamos más tarde no, mandale me los encontré yo me fui de vacaciones con Jime por Europa y estuvimos en Madrid justamente ahí estuve en alguna reunión de laburo y eso y ahí justo estaba estaba Bizarrap estaba Duki estaba Mili que estuviste con ellos 3 años 24 estuve con ellos que si pero más allá de lo que están logrando sabes lo que más me sorprende Nico la humildad lo que yo siempre le digo a los jóvenes trabajar en equipo humildad porque vos podés llegar y todo para mantenerte si no tenés eso no va eh mejor ejemplo Lali o sea si no tenés humildad no pasa nada nada es lo primero que puedo llegar a decir te juro que creo que dentro del concepto de laburo es de lo primero que tenés que tener viste ser buena persona tener humildad porque si no y lo vi lo vi dije bueno ahora voy a estar con este pibe que es muy pendejo no sé qué divino no puedo creer que estoy conociendo un placer no sé qué viste hola Nicola Jime lo mismo el Duki viste Emilia son pibes que tienen los pesos de la tierra y nos están haciendo quedar muy bien chicos si están por el mundo haciéndonos quedar muy bien y no solo porque son número uno en la música por cómo se comportan lo que yo siempre digo viste es importante Nico vos ponele a Lali la conocés desde que era más chiquita vos veías en ella también ya que desde chica perdón estamos complicados el polvito tenías los pies así en la tierra o que ya te das cuenta que daba para así para grosa ¿qué tenía 15 años Lali? 14 cuando la conocí una distinta si si te das cuenta te das cuenta si bien todos son talentosos en ese grupo no tengo ni que nombrártelos porque a todos les ha ido bien y muy buena gente además es un grupo hermoso Lali era distinta viste cuando ves el jugador distinto y además siempre muy respetuosa que tiene que ver con su familia que también la conozco y uno podía ver que iba a ser algo espectacular creo que lo que le sucede igual la superó y nos superó a todos ¿no? pero ya hoy no me sorprende nada ayer se lo decía en un momento no ¿qué va a ser? vieron que ayer agotó otro Movistar y yo lloré con Lali chicos pero es increíble y a la vez no sacó una fecha del Movistar y no podía creerlo que en media hora se agotó y agarró y dijo bueno anunciamos otro a la hora estaba agotado ya hay más de 60 mil me evito a las historias de Lali más de 60 mil entradas vendidas ahí para Movistar en total de lo que va este año gigante es una locura no es un número que no se puede naturalizar es muy difícil sobre todo con la competencia que hay hoy claro todo el mundo está de gira hay un show todos los días y aparte Lali que tiene un estilo tan propio como que siempre siguió haciendo lo que le gustaba voy a decir algo Lali fue punta de lanza fue la primera que empezó a hacer esto sí exacto pensaba eso ayer se animó junto con Tini las dos punta de lanza es muy loco lo que pasó pero sobre todo Lali en lo que respecta a su música y nunca se traicionó viste pop quiero hacer pop pero se escucha yo soy pop yo soy esto yo soy esto y también tener paciencia porque hace un montón de años que está haciendo música es mucho trabajo ahora la vemos con las 60 mil vendidas también tenemos que ver los shows que hizo que no sucedía eso porque todo lleva un tiempito y arrancó usted gestionándose yo quiero decir algo de la autogestión que es algo que siempre quiero hablar y nunca tuve el espacio cuando nosotros somos nuestra propia marca siempre nos autogestionamos o sea vos te estás autogestionando uno puede decir no, sí, bueno pero a Nico le pusieron la plata para los equipos no, no cuando uno hace un proyecto que tiene que ver que sale de uno del corazón de su cabeza ya de movida esa autogestión así venga un empresario que quiera participar de ese proyecto no pasa por tener más o menos sí ¿entendés a lo que voy? sí, sí, claro obviamente que no es lo mismo cuando viene alguien y te inventa hola voy a inventarte soy Sony quiero no, pero si yo estoy haciendo panqueque va, ven y me venía a cantar eso es otra cosa pero cuando vos tenés un deseo la autogestión siempre está desde el punto de vista del movimiento el no quedarse quieto siempre fuiste así vos ¿no? bueno yo creo que parte de lo que me sucede hoy en el teatro es porque fui por ese camino yo me hice mi propio espectáculo en teatro o sea yo empecé al revés con lo que sucede con muchos actores yo empecé con unipersonal claro que a veces los actores para llegar a eso tienen que animarse primero a hacer yo empecé al revés yo tenía 17, 18 años y hacía unipersonal Los Vasques locura de familia que fue el primero que directamente lo vio mi familia y nadie más que salías vos a volantear sí volanteaba yo lo hacía a la gorra lo hacía a las plazas en olivo no sé qué después mutando que fue el mismo espectáculo pero tratando encontrándole una idea que también lo hice en boliches en boliches actuar en boliches no me acuerdo el nombre ahora vos nombraste flores en un boliche de flores que no daba entonces yo me subía a tener ese espacio y vino funcionaba y en un momento ya era dale bajalo poné la música dale pulpo es que en un boliche yo no quiero escuchar claro era un niño ahí pero es verdad es verdad y yo hoy lo pienso al revés digo cómo hice eso me acuerdo después hubo un bar que habían puesto varios actores que en ese momento estaban súper de moda que era Flor Peña Martín Carpan que era su novio ustedes no saben de quién estoy hablando porque ya no trabaja hace mucho tiempo acá trabaja afuera Diego Díaz y varios actores que habían puesto un bar que se adelantaron a todo en un galpón hoy es como más habitual en ese momento un galpón un bar y un escenario y fui y trabajé a la gorra la gente comía veía y yo terminé y pasaba la gorra bueno de eso a lo que sucede hoy es espectacular es un sueño qué lindo qué lindo 11.07 estamos ya estamos al borde de tocar el récord histórico de ¿cuántos somos Nico? ¿cuál es el récord histórico? ayer boludo el programa de ayer lo vi qué lindo programa ayer ayer fue 87 qué bárbaro ¿cómo venimos hoy? 87 pero más temprano ¿qué necesita la gente? ¿pedaremos hoy a los 90? ¿para allá a los 90? ¿cuántos lentos manes? ¿qué quiere la gente? ¿qué quiere la gente para allá a los 90? ¿qué piden ellos? ¿te parece bien Nico esto? pueden pedir cualquier cosa cualquier cosa vamos a ver si yo no me animo ¿qué quieren ver? ¿no? sí, sí puede ser ¿verdios? a la gorra ¿quién? Nacho quiero decir algo antes que pongas el audio de él te quiero decir algo estoy indignado porque yo me la jugué por él sí yo lo empecé a seguir sí vos no seguís a cualquiera le pongo me gusta en muchas habrán visto los chivos que eso no es fácil no hay que bancar los chivos siempre te apoyo a vos que eso es de mucho chivo también para mí después lo voy a abrir sacame ese tema después que quiero abrir algo que estaría bueno charlarlo y que él se haya ido ¿a dónde primero? ¿a dónde está? está en el sur en la nieve me cambió por una montaña ok aparte hay que decir algo Nico me manda un mensaje a mí ya del momento en que lo empezó a seguir Nacho un día me mandó y me pone un día lo quiero sorprender al aire pero que no sepa nadie más que vos toco la puerta entro y le doy un abrazo listo yo me callé la boca y dije cuando vos quieras Nico no te rompo lo vos venís estaba con la gira todo y me mandó un día un mensaje me pone estoy tal día voy a sorprender a Nacho golazo de hecho yo solo lo hablo con Tati y Valen y le digo che no digamos nada a nadie va a venir Nico va a sorprender pero ese día guardémoslo no sé qué y Tati o Valen no sé qué me dijo Nacho no está ese día es increíble es una persona que te das cuenta que te suelta la mano en cualquier momento muy bien lo conocés ¿qué mandó el lastre? le sacó la ficha a ver ¿qué haces amigo brother hermano nada qué lástima que no pudimos conseguir ahora en el programa me fui unos días de viaje pero ¿cómo conseguir? nada no va a faltar la oportunidad para encontrarnos y seguir charlando de todos nuestros logros ¿no es cierto? nada un besito grande a Jime y a Benja Roja que es un sinvergüenza ahí no lo conoces un beso enorme no lo vi nunca no lo vi nunca la verdad Nachito te quiero decir algo ya las quería antes ahora tengo dos nuevas amigas siento que tengo dos nuevas amigas bailamos lentos y esto recién empieza no vas a tener que sumar puntos Nachito vas a tener que sumar puntos no sé de qué manera pero el encuentro se tiene que dar aparte ahí te das cuenta también fuiste el audio que mandó muy acá arriba altanero escuchaste hablemos cosas la puta vida le escuché la voz fuera de lo que es este programa te lo juro brother no sé si él le escuchaste que dice que él tiene la misma boca que Benja Rojas imposible esa es su teoría de verdad imposible con eso levanta muchísimo él dice que es la boca solo la boca de Benja Roja y que se lo dicen de toda la vida igual a ver tener la boca de Benja Roja no es lo mismo que tener los ojos no no claro eligió algo tranquilo está bien no te voy a decir algo de Benja Roja se lo voy a contar ahora me va a odiar por este comentario el culo de Benja Roja lindo culo duro es el mejor culo de la Argentina si ven que todos después de esto vamos a apretarle atención al culo de Benja Roja preparate es que me va a odiar ahora pero es increíble ahora que decís en la obra uso unos pantalones marrones si que bueno que claro Nico me dijime así bueno le voy a contar fin de semana es que pasa que voy a espolear no puedo dale se pone algo de la obra pero hay un momento vos sabés porque la viste 18 veces ahí en el palco yo te decía si 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 hola 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 que tal en unos años voy a romper todo en la radio que bueno se desespera el personaje yo le bajo los pantalones a Benja y queda en calzones literalmente fin de semana pasado error de él quiero decirlo no sabías esto no 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 agradezcamos que hago track no y baja todo no no le voy a contar primera vez y única pero lo quiero contar bien la voy a actuar no 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 lo que sucede es lo siguiente o sea cuando baja todo que la gente ahí se ríe mucho y hace oh la gente hace oh o sea fue una cosa él tiene una técnica por lo general para que no baje todo es que el error ¿sabes cuál es? no se sostuvo los calzoncillos muy bien Flor claro termina la obra ahora le voy a contar cómo fue y él me dice no no yo me sentía muy mal porque el compañero que hace ese movimiento se siente culpable claro no 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 fui yo fui yo boludo fui yo yo sabía este calzoncillo pero lo dejaste en escuchá este calzoncillo estaba flojito yo tenía que me tenía que poner el otro que le deja vestuario que es uno que te sujeta pero no sabe te quedan los huevos así terminá la función y el huevo te dice que larga fue oye a ese nivel escuchá esto cuando tiro así si yo quedo culo de venja yo así acá hay que estar el público allá el público de costado el público allá en culo y en pija o sea claro yo te iba a preguntar él estaba con el culo para el público no se le vio el culo y la pija al mismo tiempo de costado muchísimo de las mil que había 700 vieron creemos pero fue muy rápido lo que yo hago lo que yo hago en ese momento fue una locura él hace yo rápido me agarro la desesperación y le subo como menos rápido y él mete la mano y yo le meto la mano en su mano ahí de darle el pingo y había todo un texto que había que perseguirlo no sé qué no dije ni texto aquí me esperando escucha que pasa algo raro y nada se ve que le dicen el prevenido le dicen entrada cuando entra nos ve blancos a los dos no es nada gracioso cuando te sucede algo que no tenés ganas de hacer blancos yo intentando entender que la gente no lo vio que evidentemente gracias a Dios no lo vio porque fue muy rápido vieron el culo no vieron el pajarito la pija aparte lo podés cortar y decir chichino perdón de repente esto no estaba pensado igual que la gente no se dio cuenta y te juro que en ese momento Nati yo estaba transpirando muy angustiado y lo vi a él tenía 12 años cuando arrancó era un nenito se sentía como expuesto y yo digo la puta madre y ahí salimos y me dice la asistente de elección Vani me dice que habla toda Vani me dice quedate tranquilo amigos no se vio nada fueron todos muy rápidos y yo le digo ¿están seguros? ¿están seguros? me dice no pasa nada si yo estoy del frente lo hubiera visto nada no está nada digo menos mal y ahí le digo no pasó nada y nos relajamos entonces dije en el medio que no teníamos tiempo para hablar en el medio de la escena medio morcillado con el oficio que tenemos me miré y me dice hija hija y yo le hago sí hija y empezamos chicos todo con la obra nos empezamos a atentar Nico Univel que no podíamos parar y en el final lo blanqueé porque es verdad Mariano de María me dice el director me dice blanquealo porque no quiero que piense la gente que metemos un ángel claro con razón le voy a también a esta obra claro no 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 pero boludo fue y blanqueaste si blanqueé la gente no si nos dimos cuenta menos mal bueno acá hay un tweet que dice yo estuve en la función del sábado de una semana nada más la tentada entre ellos fue todo fue eso fue eso nos tentamos a un nivel que nunca me había pasado o sea no podíamos parar porque empezamos a llorar de la risa porque no podíamos creer lo que había sucedido boluda 500 funciones nunca pasó que locura 500 veces lo mismo yo no lo puedo creer es mucho o sea no te podés olvidar la letra nunca o si después de 500 veces si sabes que si pero como se le hiciste 500 veces te pasa que en algún momento decís ay ya la hice 499 veces tal hago distinta y cambiás un poco de la letra porque te pintó de los tres yo juego un poquito yo juego un poquito y tengo la suerte de tener dos bestias arriba y voy a decir algo y Flor que era primeriza en teatro también me seguía y se la bancaba y la sorprendía mucho a mí me gusta mucho sorprender cuando lo pasaba con Flor que yo buscaba que se tiente claro para que se relaje claro y ella se cagaba de risa y después cuando empezó a crecer empezó a devolver entonces eso es lo más lindo yo le decía dale ay no sé no me animé hoy pensé en decirte decímelo yo me venía loco le digo decímelo entonces jugábamos mucho con eso había toda una parte el personaje que hace Jime que hacía Flor es sexual entonces me tenía que decir no porque vos no tenés ganas de hacerlo y él es como que no no quiere y yo le decía Flor ahí meteme meteme cosas que me hiciste esto poneme la pierna acá que vos sos bailarina entonces todo eso me daba a mí el pie de poder decir cosas distintas y cuando cambia una actriz por otra como pasó acá hay un cambio si es rotundo siempre siempre aunque sea el mismo texto siempre porque son dos actrices completamente distintos entonces tenés que acomodar en el caso de Jime llegaba una obra que ya estaba muy probada y Jime estuvo al principio aparte de medio si Jime le ayudó mucho a Flor en la composición en el cocheo entonces es una obra que yo le iba a hacer con Jime Jime no pudo después la llamé a Flor pegó la vuelta volvió Jime entonces terminó siendo todo re lindo para todos viste Flor con su música nosotros con esto si cambió un montón cambió un montón de hecho digo la intención con la que se hacen las cosas con lo que sea el mismo texto es otra Sofía la Sofía de Flor fue de una manera y esta es otra Sofía el mismo libro es muy chiste pero tiene otro otra impronta sí obviamente siempre pasa eso es imposible únicamente que el director te pida bueno vení copia esto y estarías traicionando al artista porque cada uno tiene su color ahora en esto que es una sitcom no te podés correr igual de lo que funciona porque si no la tirás afuera obvio che somos 90 mil vamos listo muestra el culo él quiere muestra el culo claro vamos muestra todo el carajo estresado estresado está todo bien sí sí che qué incorporación esta viste ahí basta basta sueldo alto ojo sueldo alto acá sueldo alto porque el día que se va sabés que quedás con un solo plano se escuchan off las chicas sabés que eso puede pasar pero está en un nivel ya te digo que si es un celebrity lo quiero seguir lo quiero seguir primero voy a pará 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 estoy un buen pibe ¿por qué no me merezco que me diga? lo quiero seguir no toques tu teléfono puede ser la gota que rebalsa el vaso te juego plata plata ¿qué? plata que él no me sigue y te voy a decir por qué a ver pulpo es ¿cómo es? pulpo días el pulpo días no me sigue no mirá lo que se perdió no lo sigas entonces yo lo voy a seguir lo estoy siguiendo en este momento y yo sé por qué no me sigue ¿por qué? porque el pulpo el pulpo tiene tiene un perfil cool es un perfil cool el pulpo el pulpo sigue cineastas como más de Ander el pulpo sigue sigue DJs grosos que tocan afuera en Ibiza mirá 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 para mí el pulpo estás describiendo más a Nacho no Nacho se está queriendo morir desde el tour estás describiendo más a Nachito el pulpo soy yo ¿cómo que el pulpo? ese es mi lugar claro pulpo te estoy siguiendo ahí está pero es de colgado pero no ¿sabes? Tabi ¿sabes qué pasa? es una falta de respeto porque si vos vas a invitar como si fuera viste una obligación no no hace rato que te quería seguir no sabía cómo era porque me encanta lo que haces boludo pero hay que hacer algo con el pulpo sí sí esto que acabas de hacer ya está muy creído es la gota que rebalsó el vaso para la fusión que está pasando con el pulpo cuénteme qué está pasando con el pulpo a ver a ver te voy a mostrar una historia que subió porque ahora acabas de empezar a seguir al mejor influencer de la historia ay mostrala por favor acabas de empezar a seguir una persona que te va a dar contenido todos los días y me mueve la vara que vas a acordaste que lo que vas a hacer a partir de ahora es jime mirá esto sí acordate si pasa quiero que me lo avises yo quiero decir algo yo estoy a punto de decirle al pulpo que quiero hablar con él en privado de verdad para para ¿está rompiendo? mirá esto y puse si todavía no lo siguen quiero que me sigan a mi instagram al favorito me muero miren la siguiente historia dice para entendidos no la entendió nadie nadie para la gente que me sigue sí para nene bueno subí por favor el volumen y ahí termina no avísame por favor avísame dame más dame más por favor es un contenido increíble vamos a buscar un archivo de él ¿qué otra cosa hizo? hizo mucho pulpo pulpo pero pará alguien le preguntó por qué hizo eso ah como decía hola claro de la nada capaz se llevó de repente era oh y desaparecía y te hacía un susto por eso ahora que lo empezaste así vas a empezar es un tipo de comedia nueva ¿no? es una comedia absurda es un concepto lo banco y vos tenés ganas de revelar qué estabas haciendo ahí o simplemente no no es que la gente que me sigue lo sabe no no eso no te seguimos te voy a decir algo te voy a recomendar algo y no lo está mal lo que acabas de hacer y es que boludo sos Nico eso no se explica es verdad no se dice ok te voy a recomendar algo si no la vieron véanla y van a entender de qué estamos hablando ¿vieron la película sobre la vida de Andy Kaufman? no no bueno la hace Jim Carrey es una maravilla creo que se llama el hombre de la luna un hombre de la luna que después medio que claro es un documental que se personificó tanto que terminó por favor hagan de cuenta que los mando a estudiar vean esa película porque habla de un tipo que generaba contenido de ese estilo lo que hace Jim Carrey es maravilloso yo vi mucho material de Andy Kaufman el verdadero y no lo podés creer no entendés quién es Jim Carrey quién es él de hecho imagínate se metió tanto que lo tuvieron que enterrar un momento eso no entiendo Jim Carrey se metió tanto en el personaje hay un documental que hace después sobre lo mal que le hizo psicológicamente Andy Kaufman hacía esas cosas voy a solamente adelantarles esto nada más el monto se volvió muy muy famoso pero muy famoso explotaba todo el mundo quería ver que él haga humor él dice pero por qué todo el mundo me quiere ver a ver humor bueno ya está vienen a verme Lali ahora hago un show y estoy explotando listo lo voy a hacer un estadio y cuando va al estadio esperás que va a salir a cantar y sale Lali con un libro empieza a leer voy a leer la primera página y así se quedaba media hora hasta que la gente dice dale arranca y se iban probó cosas véanla es una película que es una maravilla creo que se llama Un hombre en la luna o El hombre en la luna la música es de R&M te vas a ver loco yo la vi yo la vi ¿la viste? entendés lo que te quiero decir el concepto no se puede creer lo de Jim Carrey te acordás que decía thank you very much es una maravilla estás comparando al pulpo con no creo que lo que está haciendo El Lunático es algo sociólogo es algo está jugando con nosotros chicos el día de mañana vamos a ver que él va a estar algo nos está queriendo decir bueno ahora en sus historias está regalando un álbum del mundial que está gratis en alguna ¿quién es? la película se llama El Lunático y salió hace poco también un documental que se llama Jim y Andy que creo que habló un poco de esta historia de Jim Carrey claro pero vean primero la peli porque si no les va a espoliar mucho después vean el documental que es maravilloso pero la peli es todo che no le di regalados a Nachito o sea el álbum no te lo aceptó es que el mismo día Nachito se lo regalaron ponchame pulpo estas son las historias del pulpo en este momento que las vas a ver ayer a la una de la mañana sube esto a la una che me bajé de la fiebre de las figuritas del mundial quien sea de capital y quiera un álbum vacío sin figuritas mande DM eso es para culiar pulpo ¿qué hora fue? no seguido a esta historia Nico mirá esto mirá esto para un segundo para un segundo en un minuto me escribieron 40 personas no sé qué les pasa con el álbum del mundial de las figos escríbanme acá y díganme por qué te lo tendría que dar a vos ¿qué querés? que te ofrezcan un feado es un punto raro eso chicos les voy a decir algo les voy a decir algo no no quiero que sea mi community manager te voy a explicar por qué decilo cuando subiste las figuritas generaste ¿no? se te disparó un poquito ¿no? la historia se te dispararon los views y todo obvio pero para la primera y después hiciste la preguntita y te volvió a pasar en el tercero cuando volviste a tu mundo la gente dijo ya está pero digo esos dos fue una locura ¿o no? es que cuando subo la primera historia que no puse nada dije che esto se está yendo de las manos un poquito en un minuto ¿qué es seguirse de las manos un poquito? perdóname ¿cuántos seguidores tiene que se le va de las manos? casi 100 mil está por llegar no no es una locura lo amo 81 es mucho está creciendo lo está manejando bien cuando arrancó este programa Pulpo ¿cuánto tenías? 2500 hace dos años ustedes están moviendo mucho yo no quiero hacer más esto del Pulpo estoy preocupada ¿por qué no te pones contenta por mí? no pará yo sé lo que te pasa a vos el Pulpo sube si es mil en un día y vos que siempre fuiste grosa pasa poquito por el crecimiento me pone muy feliz lo que hace él con ellos estoy un poco preocupada con su con el Pulpo que era y el Pulpo que es ahora cuando hay un cambio yo lo cambié Valentina ayúdame porque después quedo mal yo si Valentina porque quedo yo el crecimiento se celebra obvio Pulpo tampoco me vas a quedar así es tu proceso no puede ir a la brecha el Pulpo bueno pero pará tienen un público chicos que es lógico es por el programa no es por mí chicos no pero pará no te quites tu camiseta vos estás barro lo que haces me encanta a mí me gusta cuando se pelea a veces se pelea si si con este no y este y este le dice a esta porque la tiene al lado lo busque le dice viste como dijo por dios si yo veo todo sin ir más lejos hubo una pelea en el verano muy fuerte cuando él estaba como ah que Nacho le decía Nacho le con la certeza le decía vos querés ser famoso y yo le decía no para nada y Nacho le decía pero asumilo no tiene nada de malo no 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 y se peleaban a muerte convivencia en Pinamar pelea cuerpo a cuerpo y ayer bueno él dice me da la razón me da la razón ayer fue grabar unos videos para un canal de YouTube muy conocido y él manda foto a Grupo Nacho el que no quería ser famoso o sea lo sigue peleando pero vos ya lo aceptaste pero para puedo decir algo quizás no quiere ser famoso y es inevitable que se vuelva famoso mirá lo que es esto boludo ya lo aceptó que quiere o no para que no me rompa la bola también lo quiero mucho lo quiero en mi equipo si es buen pedido no me lo lloré no jamás al revés esto es algo que tenés que no de verdad hablando en serio digo es parte del grupo boludo acá a ver otra cosa que tienen que entender en los conceptos del laburo todos los que están acá son el equipo si no esto es imposible es que igual la forma la forma de marcar el cambio también de lo que venía laburando yo en lo tradicional era eso muy bien Nico pero también porque hay algo que de hecho esto no lo hablé nunca tampoco porque nunca se dio el espacio de hablarlo pero nosotros viste acompañamos a la gente a la mañana que está laburando y muchas cosas de lo genuino por ahí me quedaron alejadas a mí y entonces si yo me quiero hacer el qué entonces por ahí el que está mirando se siente más científico con el pulpo con Valen con Dati lo que hizo ayer lo que salió a comer la pareja que tiene completamente de acuerdo y además otra cosa que siento que hay por lo menos está pasando hoy que yo vine quiero decirlo y me parece porque lo veo el programa y lo escucho siento que no trabajan a base de una rutina no 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 hay y eso es lo más importante que creo que tiene este programa diferencia yo que hice radio a bueno esta palabra yo la detestaba en la radio acá te paso a la sección viste la palabra a la sección y acá es donde vos llamás por teléfono que está buenísimo y uno nació escuchando esa radio pero si para hacer lo mismo que hacen todos esto es distinto yo escucho yo sigo escuchando FM me encanta escucho AM esto es otra cosa y lo que yo le digo a todos cuando arranca el programa nuevo también es entre todos nos tenemos que dar de risa a todos si nos quedamos de risa a todos está perfecto y por eso también mucho lo hablamos de hemos intentado secciones y alguien no la siente y no bajamos porque vamos a seguir historiando algo porque creemos entonces de hecho a la producción también que cuando viene por ahí gente que labura en televisión viste que le pasó a todos porque Valen el productor de Ange todos los que laburan en producción vienen viste con cagate de risa si se quedan dice como cagame de risa no 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 tratá de cagarte de risa con el grupo y sé uno más y que seamos un grupo amigo y va a andar solo es difícil a veces entenderlo porque somos todos no creo que le tiene como que da un poco de vértigo no tener una rutina viste para dónde vamos y qué decimos pero cuando estás cómodo se da la conversación más sucedió y ustedes la rutina que me parece interesante más allá de no solamente contar que hicieron el fin de semana es que están tan actualizados que pueden hablar de cualquier cosa recién hablamos sin darnos cuenta de Lali que sucedió ayer que llenó otra vez sold out y bueno digo todo el tiempo estás hablando hablando de lo que sucede no es que estás abstraído viste solamente hablando de bailar y sabes lo que es muy loco también que no es por hablar bien de nosotros pero me decía una amiga como que nos agarramos de los temas que están pasando y también de repente decimos algo que instala temas en las personas ¿entendés? cuando empezó lo de galán y neogalán de repente esto me lo dijo una amiga y dije que loco la gente estaba hablando de eso que salió un día de acá ¿entendés? como una conversación que surge acá después se reproducen en otros lugares se reproducen en distintos entornos eso es la identificación lo llevaba a Son Amores porque yo tenía 22 años y nosotros hacíamos yo sé yo sé yo sé la gente hacía yo sé familia no sé qué este yanchito con cola ¿entendés? eran todas cosas que se instaló en la calle por nosotros soy Pato Villán tengo tres celulares uno no tiene tarjeta llámame a este mejor representante del fútbol genio pues Guillote me quedo para siempre la gente lo repetía ese personaje era fabuloso y esas cosas es cuando se sienten identificados ¿viste? y está buenísimo que suceda y sobre todo está buenísimo que suceda con gente como ustedes que son pibes sanos y hablo sanos de esto chicos sanos de no malintencionados de buena onda de que se ponen contentos por el otro creo que que es un poco lo que está pasando con la generación de ustedes y esto también lo quiero decir menos competitiva capaz mucho menos competitiva mucho más de ayudarse de ¿en qué andas? y no ando honesto bueno para que te ayudo por eso está sucediendo lo que sucede con la música la música es el claro ejemplo de esto los chicos bizarrapto che estoy acá voy a sacar un tema yo te apoyo todos potencian los temas de todo y Fede Lauría tuvo mucho que ver con esto que fue el creador de estos chicos que es el que se sienta a tomar un café y le dice a Niki a quien sea vamos por acá pero si ellos no fueran lo que son no lo podría lograr un rebelde es difícil y entender también que si el otro crece no significa que yo baje por eso el otro puede crecer un montón y yo también puedo crecer cada uno tiene su camino distinto yo siempre digo mirá si querés tenerlo del otro trabajá para tenerlo trabajá para tenerlo no envidies no desees que le vaya mal trabajá para tenerlo si eso es algo tan hermoso y tan genuino como y además disfrutar lo que tiene cada uno y no caer tampoco estamos en un momento muy exitista porque podemos joder y todo pero todo el tiempo lo hacemos yo lo hice recién ¿cuántos seguidores tiene? ¿qué importa? ¿cuántos seguidores tenés? ¿qué importa? o sea disfrutar del proceso y entender que se necesita proceso yo lo hablaba mucho con Flor esto claro tema redes sociales y bastante bajada de línea ¿viste? porque llega un momento donde obviamente te lleva eso a un lugar ¿viste? que si te la crees cagaste si, si, si ¿entendés? y no deja ser solamente una red social que estamos trabajando para ellos se dieron cuenta ¿no? totalmente totalmente ¿ok? para Nico una pregunta de hacer ficción ¿cuánto fue ¿cuánto fue Son Amores? y Son Amores yo te dije 2000-2001 sí más o menos se pasaron 20 años ¿cambió la manera de hacer ficción? o sea ¿hay un cambio o eso se mantiene similar? ¿o hay una diferencia en los tiempos en los modos en los vínculos? no cambió ¿qué sentido? cambió en muchos aspectos con la tecnología para bien y en otros aspectos para mí en los tiempos antes vos una serie la podías hacer con otros tiempos y metíamos me acuerdo que 30 y pico de escenas por día hoy no imagino un piso metiendo esa cantidad de escenas creo que mucho Vane vos que estás actualizada 20 escenas pueden llegar a meter como mucho ¿y por qué? 32 nosotros ¿pero por qué? ¿tardan más los actores? no creo que se le está dando un poco más de tiempo que es lógico porque lo nuestro ya no era normal lo que hacíamos nosotros era o sea era mucho más exigente de alguna manera antes y quiero decir algo laburábamos 2 horas más que lo que se labura ahora eran 12 horas no 10 y además teníamos un entrenamiento en ese momento que lo podíamos lograr no sé hoy creo que se hacen otro tipo de ficciones que tienen que ver con otra dirección ¿viste? creció mucho la dirección se fue como comprometiendo más pero en lo que siento que sí cambió es en eso en ese aspecto de a nivel presupuesto por suerte ahora están empezando a llegar los presupuestos pero para las plataformas lo que hizo Adrián en la última novela fue un esfuerzo muy grande lo que hizo Natab eso sería lo lógico antes era todo Natab o todo como se hizo la última no recuerdo el nombre Son Amores tiene una producción tremenda ¿entendés? cada programa vulnerable todo era bueno Polka cambió la televisión claro Polka chicos sí sí cuando vino Adrián acá hablamos de eso que Poliladron ya era efectos especiales policiales mira Riquito yo no me olvido más yo era pendejo yo empecé en Polka mi primer programa fue el 97 RRT pero había hecho casting había hecho una participación en mi familia hace un dibujo donde entrabas a una escografía de televisión esa era Dibu claro y cuando llegué a Polka fui a grabar a un departamento de verdad fui a grabar a una cancha de verdad llegué al decorado y no pará pero como este decorado es distinto y eso lo hizo lo hizo Adrián que se hacía todo tipo montado como en un estudio claro era más teatral y la cámara no se metía y cámara en mano era raro fijate y en ese aspecto marcó un camino que locura que locura es un récord absoluto somos 92.000 en Youtube bueno listo y junto a Twitch en 100.000 nos desnudamos todos y somos 6.000 en Twitch casi 90.000 muchas gracias para faltan 2.000 y somos 100.000 en vivo Mico que lindo es un delirio nosotros no somos conscientes y es bueno que no seamos conscientes me parece voy a hablar un poco de vos porque no no si 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 no porque recién dijiste recién dijiste algo no no porque recién dijo él y si estamos acá y no y como lo careteas nada que ellos no sepan pero yo lo quiero decir con lo que te conozco por intermedio de Flor y que te fui conociendo después que pegamos onda y nos hablamos la humildad que vos manejas este el haberme llamado a mi para preguntarme que pensas quiero hacer esto y yo mirá Nico vos la tenés más clara que yo con este tema yo creo que si te va a ir muy bien pero confía en lo que te pase y todo como manejas tu carrera como separas con tu vida como adaptas a tu familia a lo que te está sucediendo que para mi y eso es un consejo y no sé la historia de cada uno y soy muy respetuoso digo familia la que te toca o la que elegís me refiero no se pierdan de vivir este momento que después pasa rápido porque yo vuelvo a Sonamores 40 puntos de rating o casi ángeles y digo todo pasa viste tres rex disfruten aquí y ahora que es lo más difícil viste y compártanlo con la gente que ustedes amen porque eso es lo más lindo viste y vos lo haces mucho y de verdad creo que estás en un momento donde así como hablé de Arián reciente que hizo un cambio en la televisión estás cambiando la forma de hacer radio y no lo digo porque pusiste cámaras que ya vienen haciéndole otras radios y transmiten en YouTube por lo que está sucediendo y y lo están haciendo todos ustedes entonces es un espacio que está bueno viste y evidentemente si va creciendo de seguidores es que algo está pasando viste se lo van contando y se contagia y cuando sucede eso es muy lindo ahora para mantenerlo lo que dije antes no creérsela pero disfruten salud gracias gracias no me acuerdo yo le pregunté porque si tenía mente iba preguntándole a gente que a muy poca gente igual se lo dije toda gente que admiraba o que yo respetaba y que encima yo vivía mucho la época con Flor porque a mí me encantaba ir a ver o sea fuiste varias veces muchísimas fui iba obviamente acompañada a Flor porque también me gustaba ver mucho el detrás cómo labura él de hecho mucho esto nunca lo dije pero mucho de la forma de laburar con el equipo fue cosa que fui absorbiendo es lo más lindo de verlo a Nico gracias porque realmente o sea Nico es un capitán de verdad viste cuando decís no es un jefe es un líder literal y un líder muy positivo entonces yo cuando veía ese manejo yo loco cuando mi mente yo decía bueno yo en un momento voy a querer hacer lo mío yo quiero parecerme a esto a este estilo de trabajo a que hable así la gente que trabaja con vos como hablan de Nico y fui absorbiendo todo eso y de todo voy mirando yo soy muy observador siempre Flor lo dice pero me pasó mucho entonces obviamente cuando tuve en mente esto y se lo contaba a Nico a ver qué opinaba a ver qué decía pero sí después vino la pandemia yo me puse muy feliz y fue de los pendejos el primero que me llamó para preguntarme algo porque ahora en este momento me empezó a pasar que me llamaron varios que están con proyectos y todo y yo dije dos cosas una que me quieren y dos que estoy viejo porque cuando ya te empiezan a llamar es que claro es que ya estás un poco más viejo porque a mí me pasaba con Franchela con con Suar bueno para mí Suar es un referente por cómo se ha manejado y vuelvo otra vez a lo mismo más allá de los éxitos lo generoso que es y lo buena gente que es entonces eso a mí me marca eso es un upgrade muy grande en la persona porque no hay mucha gente así viste ahora me daré gusto trabajar con Gustavo que yo laburé lo tuve como jefe pero yo haciendo casi ángeles mi jefa en ese momento era Cris él era la parte comercial ahora lo voy a tener como acompañándome en lo artístico y los dos no lo puedo creer Nico o sea estoy al lado de otro viste el señor el señor arte ¿no contás un poco de la obra? ¿de Tutsi? sí ah sí estoy feliz estoy muy feliz lo guardé el secreto mucho tiempo fueron casi cinco meses tenía miedo que se supiera no quería que interfiera con el final de la obra y a su vez tenía ganas de comunicarlo como lo comuniqué que es un poco creo que a lo que te referías recién viste para mí está bueno darle esa entidad a las cosas que uno va a hacer sobre todo cuando uno cree que pueden funcionar son muy chicos ustedes pero Tutsi es una película que a mí me marcó mucho tampoco la vi cuando se estrenó porque es de 1982 claro era un nene pero la vi más adelante y y recién ahora de grande entendí por qué me gustó tanto mirá cuando la vi de chico dije wow lo que hace este tipo no se puede creer ¿se puede contar un poco de qué va la historia? sí sí obvio dije bueno dije está siendo el papel de una mujer y es una mujer y dije es extraordinario pero de grande me enamoré más cuando empecé a entender que claro es la primera película feminista que hubo en el cine de Hollywood mirá entonces desde ese lugar empecé como a entender ah para para a ver y entonces y la vi y claro tiene una bajada de línea impresionante y hacerla en el 82 en el 82 chicos y hacerla hoy por hoy creo que es el momento justo y encima en teatro que la hicieron en Broadway y la la crítica dijo que fue la obra más divertida en la historia de Broadway y la hizo un actor que yo amo que se llama Santino Fontana la viste no la vi y es increíble lo que hace él es imposible hacer lo que hace él porque es único y después nada muchas causalidades viste yo que sé yo creo en esas cosas entonces se me cruzó en un momento en donde yo siento que quiero contar este tipo de historias también y no lo podía creer cuando Gustavo me llamó me dice no yo sé que estás con un proyecto pero yo tengo esto no como que la tenés vos no yo la quería comprar me la robaste por 5 minutos no sé qué y se hagámosla juntos tenemos que hacerla y ya te digo es la primera vez en mi vida no te voy a mentir primera vez que estoy preparando un personaje con tanto tiempo y con tanta responsabilidad ¿cuál es la historia? ¿estás solo Nico? ¿estás solo? no somos 22 wow somos 22 la historia es que es un actor que ofuscado arandado un muy buen actor que quiere conseguir un papel y siempre que va a hacer los castings y todo viste por su forma de ser y por tener esa personalidad lo termina echando él se queja de todo y no me gusta esta parte no pero pará siempre opinas de todo así no van a querer trabajar nunca con vos y un día viene el representante y dice no te quieren en ningún lado sos insoportable no te quieren acá no te quieren acá no lo quieren en ningún lado y en un momento se entera de que hay un casting porque ya tiene todas cerradas las puertas donde están buscando actrices mujeres va su mejor amiga trata de quedar no sé qué y de última dice yo me disfrazo de mujer pero yo tengo que seguir laburando yo amo esto y él se mete con ese simple hecho se mete en algo que no tiene ni idea de él de lo que está metiendo que es todo lo que vivió en esa época el patriarcado las actrices y todo y empieza a ver como y él desde esa mujer siendo hombre se pone del lado de la mujer nunca había entendido y empieza a entender todo lo que ustedes han vivido no quiero espoliar durante tantos años y es maravilloso que bien porque baja línea pero todo en comedia y bueno y en el medio se empiezan a enamorar de esta mujer es una cosa muy fuerte ¿está como actualizado? o sea es como si pasara en los mil 23 100% pero el libro vos ves la peli hoy 1982 lamentablemente la sacaron de una plataforma la semana pasada mira parece jugada sigue vigente y sigue vigente y el libro de Broadway es increíble y bueno la versión del Pino de Majorens con la dirección de Mariano de María ah la dirige Mariano también sí esperoso feliz sí es con él o con él yo lo sé es lo primero que le dice y Gustavo también lo ama así que estamos felices y nosotros vamos a llevar es la comedia en Broadway hicieron el musical nosotros es la comedia dura una hora cuarenta es un mucho más que una comedia porque va a ser es un evento y estoy muy feliz y arranqué ya yo me fui de vacaciones arranqué buscando zapatos ustedes se mueven tengo mil anécdotas no quiero aburrir pero mil ¿siste ese tipo de cosas para prepararte? sí yo no nadie podía saber que yo estaba con esto entonces estábamos de vacaciones con Jime y en un momento le digo a Jime no me voy a caminar ¿quieres venir? no estoy cansado y hemos caminado un montón y me fui para Chueca el barrio Chueca de Madrid y me metí en un local donde veí que había zapatos con pares grandes ¿viste? ahí hay mucho mucho transformista ¿viste? es un barrio muy lindo de Madrid ¿conocen? no súper lindo diversidad absoluta claro medio gay friendly los boliches gays diversidad absoluta entonces dije acá voy a conseguir entonces me metí y cuando me meto claro entrar un 83 hola ¿qué tal? ¿sí? hola ¿cómo estás? miran que estás buscando digo 44 a buscar zapatos no no 44 de esto y le muestro la voz y se miraban ¿viste? y le digo no trabajo en teatro no sé qué no sé qué y le digo no necesito esto que es más no sé de kinky boot transformista un zapatito claro voy a ver qué tengo y me trajo un taco que era esto imagínate era un basquetbolista y me empecé y me empecé a grabar solo y le digo disculpame que me estoy grabando pero no quería que pensara me estaba burlando esto soy actor por una obra de teatro y me empecé a guardar y bueno empecé a y fue fuerte ¿viste? el primer acercamiento nunca me había puesto solo encima sí, solo y se lo mandé después al director a Marian y a Jim y me decían no boludo mira qué es esto pero lo más fuerte fue el otro día cuando hicimos la foto fue algo espectacular yo venía trabajando mucho vengo laburando mucho los modismos la forma de hablar la forma de caminar y en el momento que Berito Fioreavanti me maquilló y estaba ¿viste? Renata Jussain ahí Renata Jussain chicos googleen quién es o sea haciéndome toda la producción y me vi fue fue instantáneo ¿viste? dije qué groso y lejos de lo que me sucede a mí que soy un tipo con comedia que siempre hago jodas todo quedaste con media estaba muy serio con el tema y fuimos a la foto y fue pa 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 y estaba y estaba el personaje y hay unos videos que yo no dejé que salgan y me decían no boludo se nota ya el laburo qué groso vamos a seguir creciendo pero digo y eso es muy lindo ¿viste? ¿cuándo se estrena? se van a cagar de risa lo que yo hago se van a reír ¿cuándo? si Dios quiere marzo mitad de marzo todavía no tenemos fecha pero vamos a estar más cerca no la sabemos marzo no se pierdan de ver una semana nada más igual que son yo la vi bueno podemos revolver porque no la vi con Jaime la vi con Flor vengan de vuelta vengan para mí va a ser un placer recibirlos últimas en vez de únicas últimas ocho funciones en el ópera saquen las entradas porque está de verdad está explotado pero quedan tickets porque es un teatro de dos mil personas para una comedia es muchísimo y no vamos a agregar nada últimas ocho o sea termina de verdad ahí y no sé cuánto tiempo más va a pasar para volver a trabajar con Jimmy con Benja así que me tiene también con mucha emoción espectacular hoy viene Male Villa encima soy gotuso soy gotuso soy gotuso soy gotuso soy gotuso bueno la vas a llamar a male también para otro día no para male también va a venir espectacular soy gotuso y nadie dice nada cierre musical en un ratito tenemos un juego pero igual seguimos estamos venimos 90 mil personas mirando más 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 que bárbaro va va con Twitch somos 6 mil casi 100 mil una locura este vos Flor que hiciste ayer uy cambiamos yo que hice ayer nada vine acá después me volví a mi casa tuve terapia y fueron unas semanas muy movidas de hacer cosas así que aproveché bajé un poco me quedé con mi gato sí me quedé con mi gato que pobre lo tenía medio abandonado así que estuve ahí conectando con Budín ordené mi casa me puse a hacer cosas y adelantar cositas desde casa pero muy tranquilo tenía yoga falté y me quedé en mi casa bien bien tranquila Nati yo no mucho tuve que hacer un trabajo en una conducción subiste el video de ayer subí el video que quería no no nada nada te cuento muy bueno subí el video sí muy bien Manu y Barbie y todos los chicos Tati que editan muy bien los videos no lo vi no sé que están hablando pero después lo voy a buscar una historia que contó una historia del domingo que contó de un chico conté de un chico que le dije de ver no sé ni me respondió y esas cosas y el chico me escribió pero no voy a decir más nada porque ayer los escuché pero poquito los fui agarrando en esa parte no agarré agarré la parte de cuando estaba revisando de las cosas y las tres chicas que querían fue ayer el juego de las parejas y sucedió el succionador y todas esas cosas bien iba a decir algo loco el griego Rosselló se está yendo de tema en Red Flag se está inmolando acá en una semana en una semana Dios tuvo sexo con una chica la noche anterior y acá la llamó en vivo ahí lo amo ¿posta? sí ayer se chapó a Lelu Mendy acá y un chape que quedó usted vio en la cara lo vi espectacular los dos medio desorbitados ahí hay algo ahí después con esa mitad ahí hay un poquito más que amistad yo siento que te amida digo un poco algo no 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 Nati los perdés yo voy a ser sincera y Grego me va a matar por esto ¿qué? en el peor de los casos Grego se quiere culiar a Lelu pero bueno bueno no no porque siento que ella tiene más sentido ¿qué? más sentido de la amistad digo y él como es varón tipo bueno primero culiar y después somos amigos pero ella no lo va a hacer ok ok este y después para tengo para que veamos es medio largo pero está bueno y más me gustaría charlarlo con Nico también ¿qué tenés? un video de Rolón que por ahí lo vieron estuvo dando vuelta en redes estos últimos días que dije esto está bueno para verlo y que charlemos el tema y yo ya empiezo es más voy a decir algo muy Laliter Lali lo subió a sus historias ah mira bueno si hablás de Rolón yo ya no puedo ser objetivo ¿por qué lo más? y porque sí es mi terapeuta es tu terapeuta ¿en serio? a mí me fue mi sueño que Rolón sea mi terapeuta hace muchos años sí sí no sabía mucho le debo mucho más allá de terapias alternativas que hago y también son muy importantes como dije antes meditar y tantas cosas más Rolón en lo que tiene que ver con la psicología me ayudó muchísimo con todo lo de Santi y con todas las cosas más sucedidas sí sí lo amo lo amo de hecho fíjate que lo tengo guardado hace varios días y hoy dije ¿sabes que hoy viene Nico? habla del amor y digo está bueno porque lo pongo así Pulpito sí a ver me encanta pasa que queda chico a ver está justo bien de eso yo lo voy a morir no dejalo así que salga del medio siempre salga que sea mi terapeuta es importante lo que dice dura tres minutos es largo pero ¿cuántos pacientes tendrá Rolón? siento que cinco capaz no debe sumar gente nueva no es difícil porque imagínate la agenda que tiene él y sí además tiene otro trabajo escribe libros hace teatro debe ser para mí uno de los cinco que debe tener es largo pero por lo que dice no parece largo porque te quedas a escucharlo mirá uno se enamora de quien puede de quien quiere no en esto voy a seguir a tu coterráneo don Juan David Nacio él dice en el amor solo elegimos lo inevitable existe creo yo Luis solo un amor en la vida y muchas personas en las que podemos después reencontrar eso que amamos ¿sí? y eso que amamos lo construimos de chicos son rasgos rasgos que necesariamente vas a necesitar encontrar para poder enamorarte rasgos que tienen que ver con la mirada de tu madre con la voz de tu padre con el gesto contenedor de un abuelo de un amigo de esas personas que te hicieron sentir querido seguro y entonces después vamos por la vida reencontrando en algunas personas un cierto rasgo y decimos pues ¿sabes que? no sé que tiene pero me gusta y vos podés decir bueno che escúchame pero el del lado más lindo sí pero me gusta este ¿por qué? y porque tiene un rasgo que me enamora el problema aparece cuando ese rasgo lejos de ser lo que te acabo de comentar es un rasgo de violencia es un rasgo de maltrato es un rasgo de indiferencia ahí aparece esa patología que ocurre en las personas que todo el tiempo están construyendo vínculos que les hacen mal vínculos patológicos son amores a veces la gente dice no, no, no si te maltratan no te aman no, no, no te puede maltratar y amar al mismo tiempo lo que pasa es que no todos los amores valen la pena vivirlos hay amores que son sanos y hay amores que son enfermos cuando un amor es sano te puede salvar la vida cuando un amor es enfermo te la puede destruir vos dijiste uno busca a lo largo de la vida aquello que construyó en la infancia y que reconoce en otras personas esto que vos decís es un rasgo o una o un algo ¿cuándo se constituye eso que vas a buscar durante toda la vida? te diría que en los primeros seis años de vida te doy un changui para algunos rasguitos más hasta la pubertad si querés y ahí ya está ahí ya sabemos si nos va a gustar un hombre una mujer si nos va a gustar que tenga carácter fuerte carácter débil ni siquiera es gustar nos va a resultar irresistible te diría porque es inconsciente por supuesto es por eso yo digo que todo nuevo encuentro en realidad no es más que un reencuentro o sea vos conocés a alguien y cuando vos conocés a una persona decís vos sabés que lo conozco hace tres meses pero es un amigo para mí ¿por qué? porque en realidad lo reencontrás ¿no? creo como decía Dolina que solo existen en la vida los amigos viejos los amigos de antes los nuevos son conocidos o cuñados pero si queda dice él en una cosa muy interesante una frase muy bella nos queda esperar el milagro de que todavía haya un montón de viejos amigos a los que todavía no hemos conocido es una cosa de locos fantástico había escuchado no era el video que yo había visto igual no era este no es uno donde él define el amor y habla como de que el amor lo estoy explicando lo vi una sola vez en tiktok pero habla algo así como que es tener el poder de dañar a alguien y no hacerlo porque cuando uno ama a alguien hay mucha vulnerabilidad en ese vínculo entendés pero este no lo había visto ok sí muy famoso pero es interesante viste lo que dice qué importante la infancia entonces digo un momento de la vida en el que primero uno no tiene mucho control de nada de lo que te pasa y segundo que tus padres y tu entorno pobre tampoco nadie tiene la fórmula mágica entonces qué loco que sea tan importante lo que sucede en esos años de vida que te va a marcar tanto para después sí lo que acabas de decir es así te puede qué difícil para los padres también escuchar esto pero realmente son los que los que marcan para un lado para el otro porque sí y aparte siempre siempre hablamos un montón nosotros de lo que nos trae por ahí lo cultural o porque nuestros viejos nos criaron con amor o sea y cometen errores pero desde el amor no no desde desde un lugar de decir le voy a hacer mal y por ahí el amor puede generarnos cosas en la cabeza que después nos hace actuar como nos hace actuar de grande no sé yo siempre cuento mi experiencia personal en donde que me iba muy mal en el colegio todo y me decía que era un irresponsable mi viejo yo me crecí creyendo que era un irresponsable de grande me cuenta que soy un tipo super responsable no 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 te importaba eso claro sos responsable por eso las palabras tienen un poder muy grande hay que tener mucho cuidado con eso porque sí te quedan para siempre y es verdad que obviamente ningún padre o ningún familiar que te quiere lo va a hacer adrede pero pero son cosas que te van dando vuelta y lo mismo cuando te dicen algo para bien vos lo vas a lograr vos vas a poder o te dan la libertad para hacerlo yo siempre digo que cuando cuando le conté a mi viejo que quería ser actor ya era más grande no tenía la edad que dice que dice Gaby pero yo estaba estudiando terapia ocupacional en la facultad y teatro entonces no y quiero ser actor bueno tu viejo que hacían nada que ver mi viejo siempre comerciante laburador viste tres laburos al mismo tiempo cuatro laburos tremendo de llevar galletitas bagley camionero hasta tener gastronomía underpanchos hamburguesas más que nada por ese lado alfajores huevo hacíamos reparto de pan o sea lo que lo que hacíamos todo el fin de semana salía yo con él y yo me acuerdo que me dijo bueno vos querés ser actor buenísimo pero andá a golpear puertas porque nadie iba a venir a buscarte a tu casa digo él me hubiera dicho no que actor te vas a cagar de hambre vos no vas a llegar y hoy no estaría acá y lo importante que es no solamente para lo que uno quiere realizarse como persona en lo laboral sino en lo personal acá han tocado temas muy interesantes y sabemos de que estamos hablando una elección sexual los padres son muy importantes recontra recontra y desde el lado del amor lo que vemos nosotros con Jimé son la pareja que se potencia no digas perfecta porque me mató no no lo dije perfecta pero ¿cuántos están juntos ya Nico? 15 años se habla mucho cada vez que muchas veces que vos haces algún posteo de amor muy lindo por eso hago cada vez menos pasa twitter en un segundo tipo eso que decís la pareja perfecta ¿por qué crees que pasa eso? se separan y dejo de creer en el amor es fuerte es fuerte yo es tremendo a ver lo agradezco porque lo hacen desde el cariño y está buenísimo pero digo no existe lo perfecto y yo sí siento algo que es parecido a lo que muchas veces lo escuché decir a Gaby ¿no? Jimé es perfecta para mí yo soy perfecta para ella no quiere decir que seamos perfectos los dos la pareja claro ¿entendés? pero ese encuentro ya es un montón encontrar a alguien perfecto para vos es un montón y no es fácil porque yo me enamoré un montón de veces y estuve muy bien y con otras parejas y también me sentí feliz y me sentí enamorado en ese momento pero nunca quizás de esta manera entonces eso es lo que hace que sea distinto y que sean tantos años y que uno no lo vea como años yo no cuento los años no me acuerdo claro ¿entendés? y mirá que nos han sucedido cosas que ustedes saben y son públicas y recontra fuertes que nos hizo estar más enamorados y más fuertes y más juntos que si no hubieran sucedido ¿viste? Nico cuando la conociste ¿pensabas que iban a...? cero ¿te sorprendió totalmente? o desde que la conociste dijiste che esto es distinto esto es diferente Flor éramos compañeros de alma pirata para mí era como una hermanita que yo la veía chiquitita que laburaba bien ah mirá que bien uh ahora voy a grabar con a Cardi uh buenísimo las mete rápido buenísimo todos acordaban de Casi Ángeles a mí no me parecía linda y yo no le parecía lindo a ella que locura a ese nivel que locura repasemos como fue linda linda es ¿no? porque no tengo que decirlo pero ¿cómo empiezo a la traducción? cuando alguien te gusta porque te atrae no me atraía y yo no la atraía a ella y nada que ver y cada uno en su historia y compañeros y buena onda y no uno se va encontrando después es muy loco por eso para mí cuando sucede sucede ¿viste? fue medio medio mágico porque yo estaba ¿viste? recién separado quería estar en otra y dije esto se viene ahora y fue plaf ¿viste? fue como medio digo ¿viste cupido las películas? sí pero fue medio así ¿fue en Casi Ángeles? fue un encuentro Casi Ángeles tipo se empiezan en las escenas se empiezan a chichonear un poquito más a reírse se pasan los números ¿cómo fue? ¿cómo entiendes? quiero decir un detalle fue un poquito más romántico que eso ¿cómo? sí yo sentí que pasó algo más ¿viste? algo más que tiene que ver con esa cosa con esa elección de almas o energética cuando sucede algo que tiene que ver con hay una energía que está viniendo y dices esto no puede ser si es Jimen y ella no si es Nico y no para que suene romántico realmente sentí que era eso y después que te sucede cuando te sucede eso empezás a ver a la mujer más linda del mundo empezás a observar que te gusta todo su olor sus formas su voz no sé su mirada y después encima concretás y pasa algo y ufa ¿qué pasó acá? y después nada creo que el amor es difícil explicar el amor por lo menos es lo que nos sucedió a nosotros y es hermoso y yo soy una de las cosas más que más agradecido le tengo a Dios y a la vida ¿viste? porque porque lo pude conocer reconocer este tipo de amor y eso es muy hermoso que lindo ay que lindo es muy hermoso este che voy a meter un chiveiro o un esmori en Palermo Design diseña models exclusivos y a medida cuentan con una fábrica y un grupo de diseñores a tu disposición seguí las novedades en arroba Palermo Design ok donde van subiendo las entregas que hacen como ese sillón que nos hicieron a nosotros es espectacular este dicho eso también les cuento que es un proyecto de ortodoncia con alineadores invisibles más cálido de todos se enfocan en la atención especial rápida y de excelencia en uforia creen que sonreír es un derecho humano y por eso enfocan en buscar la mejor sonrisa de cada paciente con el mejor tratamiento de todos utilizan tecnologías e insumos importados de primera calidad y homologación internacional para desarrollar como nadie cada etapa del tratamiento atentos a esto con uforia podés buscar tu mejor sonrisa porque está buenísimo no se notan las usás todo el día y son cómodos te los sacás solamente para comer son fáciles de higienizar y transportar ya no tenés más excusas tenés que encontrar tu mejor sonrisa momento uforia hay que sonreír a ver Purpos Usor un celebrity bueno que atento ahora la sonrisa la sonrisa de Flor la sonrisa de Nati la sonrisa de Nico encontrarlos en el U Corner el primer centro de ortodoncia con alineadores invisibles de Argentina y en White acá una cuadra el uso es o conseguirlos en las redes euforia movement euforia movement euforia movement sonreír para euforia es un derecho humano un beso a Beru Lucius a Javaro Teadesio a toda la familia la vas a cruzar ahora la vas a cruzar ahora que los quiero mucho 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 la vas a cruzar ahora ah la voy a cruzar nos cruzamos si si ya sabía que había empezado si si hoy el programa viene un conductor invitado por algo que después contará Grego es un tema personal que no va a poder estar es un tema personal Grego no pero viene el Pollo Álvarez voy a conducir lo amo lo amo así que si si va a ser una es amigo es un fenómeno es una mezcla una mezcla linda que linda linda si 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 y también viene Sofi Carmona creo hoy hoy también viene Sofi así que no no tremendo red mi prefe ella sabe que es mi prefe es crack Sofi es buenísimo una vez le di una mano te acuerdas que habían abierto un canal 47 channel si si no se que y yo fui a nada a ayudarlos un poco con lo que estaban armando y ahí nos hicimos re con pinches con Sofi que grande si la amo nos vamos a escuchar unos temitas ahora espectacular pero preparen audios de cosas que te identifican que son muy tuyas ok muy tuyas ya les voy a contar por qué cosas que no sé esto es muy mío y en un rato soy Gotuso acá que bueno soy yo me voy a cantar no si va a cantar me lo llevo la guitarra me encanta musiquita ya volvemos ya en un ratito soy Gotuso cantando acá con nosotros pero tenemos una consigna de la mano de John Fuss que banca que cada uno se exprese según su personalidad y para eso quiere saber qué cosas qué haces qué cosas que te identifican como muy tuyas algo que es muy tuyo yo tengo algo que igual le pasa a muchísima gente pero es un defecto que es esto y que lo quiero cambiar quizás después de la revolución de Saturno puede hacerlo basta todo se lo tirás a Saturno todo se lo siga adjudicando a Saturno procrastino demasiado muchísimo a un nivel donde no sé Nati hoy me hablaba tipo cuando colgas a alguien es porque no tenés interés en ese alguien no a veces puede ser que necesitas procrastinar porque necesitas hacerlo decisiones si decisiones hasta incluso laburos cosas que sabés que quizás las podés perder si lo procrastinas pero necesitas hacerlo a mi pasa lo mismo con las cosas del día a día de la casa tengo una lamparita que no me anda puede estar un año y pará después la cambia fueron 15 minutos que te cambia la calidad de vida porque te hace feliz esa lamparita total pero no lo haces necesitas postergarlo algo que es muy yo y lo pueden decir desde mi grupo de amigos es que todo el tiempo estoy proponiendo planes en el grupo como una pena y se rían de mí y me dicen que no pero acá con nosotros no te sumás a los planes lejos de proponer acá se festeja un cumpleaños viene Nati y después se va pero ahí lo tiró por lo menos fui no postergas proponés no es lo que dejas pero es muy de ella pero siempre soy yo tipo chicos vamos a cenar quienes están uno Nati viste cuando y queda en uno Nati por un rato al día siguiente chicos hoy si pueden cenar Nati y me siento un poco pene pero es necesario esa energía también yo no soy el que empuja vos no sos el que empuja ah mirá pensé que bueno en lo laboral si en lo personal en lo personal tengo más un amigo el chinito el chinito es el que más empuje yo lo sigo dale vamos después al toque me prendo pero no soy y que pasa cuando estás laburando mucho estás al par estar en tu casa es lindo también me pasa que propongo y después digo ojalá me diga que no porque me da una paja prefiero cama con mi parra ahí comiendo milanesa voy a hablar con Rolón para que te de un pulpo que es muy tuyo que es muy mío ay me mataste porque estoy como yo si querés te digo dale a ver que es muy tuyo si por favor lo estructurado que sos hiciste así dije que iba a decir yo te voy a decir que es muy tuyo por eso los seguidores están subiendo porque no 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 pero el pulpo se pone muy nervioso cuando algo no por ejemplo si vos venís y le tocás una cámara de estas le puedo agarrar una CB pero yo me ocupo de las cosas que estén bien no me pongo nervioso porque si te ponen nervioso te bloqueas a veces te vemos de este lado que de repente agarró el pulpo no no porque yo como ta 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 sabes que Sara me queda 20 minutos más y lo imito igual uy a ver lo estoy sacando pero lo estoy observando mucho al final del programa lo tomo si si dejamelo un poquito valen que es muy tuyo un vinito los lunes a la noche y los martes y los miércoles quiero ser su amigo quiero ser su amigo si cuando quedas y me gusta estar sola con mis perros es como que yo lo necesito como que me aíslo y me quedo tipo ahí lindo van evafaro que es muy tuyo el que está acá de nosotros es que un vino te lo cambio por una limonada en vez de jengibre es para y casa casa salen en casa bueno es muy suyo también nunca haber tomado alcohol que es algo como es verdad es muy de ella tati muy mío es no querer estar sola a comparación de valen a mi me gusta tipo si estoy un ratito sola en mi casa ya estoy como ima ¿cuánto llegas? pero no por querer estar con él o sea querer estar con alguien por lo menos que esté en la otra habitación pero que esté te gusta estar acompañada todo lo contrario a mi digale intensa tati ahora que lo pienso no sos de vivir sola tati te mudaste viviendo con gente y ahora con ima está bueno aprender a estar solo es algo que es importante a mi me llevó muchos años a aprenderlo a mi es peligroso es un camino de vida porque uno se vuelve un poco loco maniático de la soledad no pero no no en la vida solo en una isla en el momento que estás solo poder viste estar bien escuchamos 3,4 audio de Lilo pulpitó a ver que dice la gente lo muy mío es organizar la fiesta de cumpleaños de todos mis amigos pero estresarme organizando el mío lo digo porque hoy es mi cumpleaños estoy a full y aguanten nadie dice nada desde Paraguay un abrazo chicos los escucho todos los días está viniendo del avión de Paraguay para Argentina dice el cumpleaños feliz cumple feliz cumpleaños loquita virginiana besos hola chicos ¿cómo están? Flor, te amo soy tu fan algo que me identifica a mí es hablar tipo así por ejemplo chica vamos a comer unas empanaditas alguien me puede hacer mimitús o gracia por ahí tipo estoy en el supermercado y después de salir de comprar algo le digo gracia y el pago se queda como ¿qué onda? mira todos tenemos personajes sé que hablamos en la intimidad vamos a ser sincero vos le metés un personaje en la intimidad sí yo hago medio ¿te acuerdas que yo hacía el niño mantequilla en las redes? sí yo hablo medio así así también se conviene algo pero fue el tío me dice sí revito y topollillo también topollillense sí en el teatro ópera únicas 8 funciones le aviso porque tiquete no, no, no pueden perdérselo de verdad hola creo que algo mío es reírme de todo por todo es como que me causa de risa muchas cosas y mi risa no es tan tan discreta que digamos saludo los amo es lo más lindo que hay amo eso nosotros acá tenemos a una de las mejores risas de argentina a ver por favor soy la nueva enana feudale es muy genuina qué barro de enana hay que sacarla no tengo muestra todavía no la pude viste que la enana yo creo que le sale la fuerza yo todavía no llegué lo tuyo es espontáneo sí pero es muy fácil mi risa sale sola tengo risa muy fácil lloro de risa al toque vos está atento que en cualquier comentario lo vas a escuchar qué linda y es necesario muy no puedo tener zapatillas sucias y cuando me voy a dormir antes de acostarme las tengo que limpiar y guardar donde guardo las zapatillas siempre como los basquebolistas viste los basquebolistas hacen eso sí sí o sea y mucha gente en Estados Unidos se compra los me compré por primera vez ahora en Madrid para limpiarlo es igual contra un hito jabón blanco me encanta que esté Nico porque me va a bancar en algo que acá todos me bardean no lo tengo puesto ahora te voy a decir lo que me pasa no puedo dormir sin él también usas el Oura en mismo tiempo nos hablamos con eso el mío es el plateado es una secta chicos no solo lo uso para dormir porque en el día no me banco los anillos por eso yo tengo este de casamiento con Jime me he tatuado no me lo banco y claro entonces me lo pongo a la noche solo te dice el sueño no te dice cuánto caminaste en el día claro porque como tengo esto se sincroniza se sincroniza si boludo no es que es el elogio de Oura no este es uno común uy che te la pongan y claro vos le mandas los entrenamientos para que se sincronice todo lo que pasa durante el día así lo tenés que usar acá me bardean mucho por el Oura porque te pusiste muy pesado y encima otra Jime me dice lo mismo dice que pero pará no importa yo te pregunté cómo dormiste a vos no que te dice el anillo porque dice cómo dormiste el Igor todavía no lo abrí no cómo dormiste vos dormiste bien con excepción de humano 6 horas 40 y acá el pulpo se subió a lo de Oura te bajaste ya no no la tienen para porque el pulpo le copia todo a Nico te voy a abrir algo te voy a interesar te voy a interesar muchísimo lo usaste haciendo el amor teniendo sexo y te fijaste después cómo vibra nada te vas muerto pésimo desempeño que cuenta como ejercicio me lo cuenta como ejercicio viste te ponía o caminaste o corriste en tu caso que te ponía o estiraste no no ahí le pones che pasó algo estás miedo a tomar qué flojardí está porque te lo pone como entrenamiento te pones a la carrera ese qué y claro es raro a mí me mata porque yo se me río solo como un boludo porque llega el viernes a la noche y me dice es hora de irte a dormir 12 y cuarto viste cómo te caga peor te estás acostando tarde ya lo sé tengo reloj y yo te voy a decir estoy de gira capo es espectacular es espectacular dos obvios más pulpo al hilo buenas lo que hago siempre antes de comer y de tomar algo es que huelo las cosas no sé por qué huele las cosas hola chicos cómo están algo que me identifica mucho 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 es que estoy todo el tiempo analizando a la gente qué pesado qué difícil hasta ahí está bien bueno ser quien sos es la innovación para la gente de John Fuss cada día es una oportunidad para expresarte tal cual sos John Fuss banca que cada uno se sienta cómodo y sea genuino encontrar el mejor modelo que se adapte a vos en www.johnfuss.com dicho esto se viene Zoe te queda lindo Zoe tú sos Chile me encanta lo que hace la entrevistamos charlamos y escuchamos linda música gracias excelente si llegaste hasta acá y viste todo el video qué te cuesta dale like y suscríbete y acá a mi izquierda tenés el próximo video qué boludo